Hola, hola, buenas, buenas tardes, buenas noches, estamos en directo, confirmadme si se escucha. Buenas noches, me confirme si se escucha, por favor. A ver, ¿me confirmáis si se escucha o no se escucha, si está todo correcto? Sí, ¿confirma que se escucha? Perfecto. Bien, pues buenas noches a todos, otro día más vamos a tratar el último ya capítulo directo de Alcácer, ¿vale? La semana que viene empezamos ya con los directos sobre el caso de Marta del Castillo, que ya sabéis que ha terminado ya la serie en el canal, hemos hecho ya el último capítulo, y la semana que viene empezamos con la serie de Macastre, que ya estamos trabajando en ella, ¿vale? Vamos a saludar como todas las noches a Jéssica, que se encuentra por aquí. Hola, Jéssica. Buenas noches, Triun. Confirmadme si se escucha a Jéssica también, por favor, si podéis confirmarnos. Hola, buenas noches, se me escucha. A ver, ahora que nos aclaren si se escucha a los dos. Sí. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, se nos escucha entonces, ¿no? Bien, bueno, pues estamos otra vez por aquí, otra noche más de sábado. Vamos a hacer una cosa, voy a agradecer, como siempre digo, a los miembros que se han unido nuevos al canal esta semana. Sabéis que la semana pasada ya se unieron siete miembros, que se lo agradecí en directo y lo hice público. Por supuesto, esta semana pues le toca a Eloy Herrero, un segundito porque es que lo veo muy pequeñito, lo abro un poquito más grande, ¿vale? Un segundo y lo veo yo un poquito mejor. Aquí está, vale, perfecto. A Eloy Herrero Borgoñón, a Otto Ruiz Francén y Roger Romaní. Espero no haberme equivocado en los nombres. Gracias a los tres por haberse hecho miembro del canal. Ya sabéis, hace un par de semanas puse la opción de que podáis haceros miembro simplemente por el mero hecho de ayudar al canal. Esta semana se han unido ellos. La semana pasada se unieron, como ya sabéis, otros miembros que fueron siete y esta semana se han unido tres. Así que muchísimas gracias a los que ya he mencionado, que son Eloy Herrero Borgoñón, Otto Ruiz Francén y Roger Romaní. Muchas gracias de verdad a los tres. Y nada, espero que os siga gustando el contenido que estamos subiendo al canal y el que queda por subir. Bien, ¿cómo está la gente por ahí? Jessica. Pues ahora mismo dándonos a los dos las buenas noches y yo quería recordaros a todos que todas las preguntas como a Triun le salen con mucho retraso. Yo estoy aquí para decirle a él las preguntas, todas las que vosotros queráis hacerle. Yo se las iré diciendo a Triun y así no habrá tanto retraso entre preguntas y que Triun pueda responder. Exacto, sí, porque a mí me vienen con mucho lab, ¿vale? YouTube para que no haya problemas de conexión, cuando la conexión va un poco lenta y demás. Guarda un buffer, entonces al guardar un buffer el chat que yo veo no está actualizado, me va con muchísimos retrasos. Y Jessica pues lo está viendo en directo y puede comentarme lo que vayáis ustedes comentando directamente sin tener yo que estar pendiente del chat. Además, como lo llevo con todos los controles, si tuviera que estar pendiente del chat también me volvía loco. Una pregunta que quería hacer, ¿se escucha bien o se escucha cortado? Quería preguntar porque hay un chico, Manuel Martínez, que dice que se corta un poco y quería saber si se escuchaba bien a todo el mundo o solo es ese caso. No sé, yo te escucho bien. Lo que yo no, claro, pero yo no tengo... Yo también te escucho bien, no sé. Confirmamos. Bueno, aquí Jennifer Morse te dice que tienes que hacer el crimen de Sandra Palo. Sí, lo tengo pensado. Tengo varios crímenes que hacer. Tengo el de Sandra Palo. Tengo el de Lucía Vivar, que creo que lo voy a tratar después de Macastre. Aunque la encuesta os digo ahora mismo cómo quedó al final. Porque la encuesta que hicimos la semana pasada, en la que pusimos... Porque YouTube solamente me deja poner en las encuestas cinco apartados, ¿vale? Pero os digo cómo quedó. Os lo voy a decir ahora mismo. La tengo aquí delante. Un segundito. Aquí, mirad. Hicimos la encuesta la semana pasada y pusimos Macastre, el caso Lucía Vivar, el caso Asunta, José Bretón y los Marquéses Durquijo. Yo quería haber puesto más casos, ¿vale? Quería haber puesto Sandra Palo, quería haber puesto más casos. En fin, pero no me dejó YouTube. Entonces, han sido, creo que han sido cuatrocientos y pico votos, porque no sé por qué no me salen aquí los votos que han sido, pero bueno. Han sido cuatrocientos y algo. No sé exactamente si han sido cuatrocientos ochenta, cuatrocientos noventa votos. Y ha ganado con un cincuenta y cuatro por ciento Macastre, ¿vale? Luego han empatado en un once por ciento Lucía Vivar, Asunta y José Bretón y con un trece por ciento los Marquéses Durquijo. Entonces, os comento. Yo el primero que voy a hacer es Macastre. Cuatrocientos noventa votos. Mira, lo estoy viendo ahora mismo aquí delante. El primero que vamos a hacer es Macastre, ¿vale? Que ya estamos trabajando en él y el primer capítulo viene el jueves que viene. Que, por cierto, os voy a dar cuenta que Macastre va a ser diferente a lo que ha sido tanto Alcácer o Marta del Castillo, porque va a empezar, o sea, es una serie que empieza de atrás hacia adelante, porque en Macastre no tuvimos, no hay desaparición, no hay denuncia por la desaparición ni búsqueda de los menores antes de que apareciesen ni nada, sino simplemente comienza con la aparición ya de un cuerpo. Entonces, lo voy a partir en cinco capítulos, ¿vale? Son cinco capítulos. El primero es la aparición del primer cuerpo, el segundo es la aparición del segundo, el tercero es la aparición del tercero, o sea, todo el proceso que conlleva hasta la aparición de los cuerpos. Luego tenemos el cuarto capítulo, que van a ser las autopsias de los tres cuerpos, aunque se hicieron en diferentes tiempos porque se hizo primero, como fueron apareciendo, primero apareció Rosario, se hizo la autopsia de Rosario, luego apareció Valerio, se hizo la de Valerio, luego apareció Pilar y se hizo la de Pilar, pero yo voy a juntar las tres autopsias y las vamos a ver juntas, ¿vale? En el cuarto capítulo. Y el quinto capítulo, que van a ser las conclusiones, va a ser ya lo que fueron los últimos momentos, los últimos, o sea, lo que es la reconstrucción, desde que los niños los ven por última vez hasta que desaparecen y también quiero hacer un apartado en ese capítulo para poner las coincidencias que yo veo con relación al caso, ¿vale? Que hay bastantes, ahora que estoy trabajando en el caso, se da uno cuenta de que hay bastantes. Dime, dime, Jessica. Trion, te comento, mira, se escucha ya bien, ¿vale? Vale. Y por aquí te dice, en Rebel, por ejemplo, te dice que el crimen de Elena Giovanni y también te dice Ana Martín que si podría ser el caso de Caroline del Valle. Yo creo que podrían darte ideas ellos. Sí, claro, yo vuelvo a decir lo mismo. Muchas gracias Rebel, te acabas de ganar dos euros. Gracias Rebel. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que te iba a decir, el caso es que hay muchos, pero claro, lo hago yo todo, entonces no puedo trabajar en muchos casos a la vez, solamente puedo trabajar en uno. En principio, ahora tenemos los cinco capítulos estos, seguramente el de Lucía Ibarque es el que quiero tratar después. Va a ser cortito, van a ser un par de capítulos tres, porque no hay juicio ni hay nada así muy amplio. Y luego pues me podéis ir, mira, agregadme al Instagram como arroba triunarts, o sea, como suena en minúscula, y me dais los casos que queréis que vaya tratando y luego hacemos lo mismo, ponemos otra encuesta y vamos haciéndolo así. Es que es imposible que pueda hacer más, que soy una persona sola y tengo que hacer la investigación, tengo que hacer los dibujos, tengo que hacer las narraciones, tengo que hacer la edición, y estoy sacando un capítulo a la semana que es una barbaridad para lo que yo veo, ¿eh? O sea, poder sacar un capítulo a la semana, hay semanas que incluso voy un poquito justo. Hay muchísimo trabajo detrás, pero yo creo que es muy buena idea de que te agreguen al Instagram y te vayan diciendo los casos que ellos creen que pueden ser bastante interesantes. Claro, imagino que cuando el canal crezca más y podamos ser más gente, pues tendrá alguien que vaya haciendo las investigaciones y demás y podamos ir más, agilizar más, a lo mejor hacer dos casos a la semana. Pero de momento, ahora mismo solamente podemos uno. Y como dice Raquel, los likes. Sí, claro. Darle a like y suscribiros. Antes de comenzar con este episodio de la huida de Antonio Ingrés, vamos a tratar un tema que dejé pendiente la semana pasada, ¿vale? Que, no sé si recordáis, os dije que os lo traía esta, que era el tema de las balas y el tema de las pistolas. Estuvimos hablando de que la pistola que se empleó para supuestamente acabar con la chica era una pistola Star 9 milímetros corta y me estuvieron comentando que las balas eran diferentes de las 9 milímetros cortas a las 9 milímetros largas, ¿vale? Mira, os voy a enseñar dos armas. No creáis que yo soy... Os comento, ¿verdad? Mira, esto es una 9 milímetros corta, ¿vale? Esto es además una pistola Star. En teoría, esta pistola es real. Lo que pasa es que es una pistola que está, si os fijáis, está inutilizada, ¿vale? Tiene perforado el cañón. Tiene perforado el cañón porque esta pistola es de un familiar mío, que es guardia civil y demás, y ya se jubiló y se inutilizó la pistola y tenga toda la documentación ahí, vamos. Esta pistola es real. Esto es una Star real, 9 milímetros corta, ¿vale? Y esta es una 9 milímetros larga. Esto es una de fogueo. Es igual que la de verdad, pero es de fogueo, ¿vale? No es una pistola real. Pero vamos, es exactamente igual, igual. Esta es la que usa la policía. Y esta es una 9 milímetros corta. Si os fijáis la diferencia de armas, que está un poco complicado, ¿veis? La diferencia entre una y otra. Una es un poquito más pequeñita y la otra un poquito más grande. No sé si lo veis bien. Complicado, pero bueno. A ver, así mejor. Bueno. A lo que voy. En teoría, la que se empleó para matar a las niñas es exactamente igual que esta. Bueno, no creo que sea de este modelo. Pero igual, una Star 9 milímetros corta, ¿vale? Y ahora lo que os iba a enseñar, mirad. Vamos a ver cómo va esto. Esto estaba, el botón. Aquí, mirad. Este es el cargador de la 9 milímetros corta, ¿vale? Y este es el cargador de la 9 milímetros larga. Si os fijáis, los cargadores son diferentes. En la 9 milímetros corta es más pequeñito. Y en la 9 milímetros larga, pues el cargador es bastante... Es que ahora el micrófono es bastante mágico, ¿vale? A ver, son los dos cargadores. Vale, mirad. Esto es una bala de 9 milímetros. Estas balas de fogeo, ¿vale? Son exactamente igual que las de verdad, solo que la punta, que es lo que dispara, en este caso es de fogeo, y en la de verdad, pues es metal. Es una bala de... Pero la bala es exactamente igual, ¿vale? Esto es una 9 milímetros. Mirad. Este es el cargador de la Star pequeñita, de la 9 milímetros corta. Y si os fijáis, es la munición que usa, ¿ves? Es una munición de 9 milímetros. O sea, es una 9 milímetros corta y la munición es una bala de 9 milímetros. De 9 milímetros, ¿vale? ¿Vale? Y esta misma bala, un segundo, esta es la 9 milímetros larga y aunque la pistola es más grande... Un segundo, porque hacerlo aquí delante es complicado. La bala es exactamente la misma, ¿ves? Es una 9 milímetros larga. Por lo tanto, la munición es la misma para una 9 milímetros larga que para una 9 milímetros corta. Ya si la bala es perforante o no es diferente. Estirón, te pregunta a Liz Ortega si puedes poner la pantalla entera. Supongo que será para ver mejor. Ah, la mía. Sí, un segundito. ¿Poner la camión entera? Sí, puedo. Sí, claro. Supongo que será para los que están viendo en móviles y tal. No podrán ver. Dame un segundo. Entera. A ver lo que me deja hacer esto, porque esto tiene su historia también. Aunque ya he explicado, por lo menos para enseñar para que ellos vean bien. Bueno, la vuelvo a enseñar otra vez en el programa. A los que estén viendo en móvil, puede ser que la veas muy pequeña. A ver, a ver un segundo. Es que claro, es que este programa me deja adaptar. Pero no me deja adaptar los laterales. ¿La parte de arriba, sí? No sé por qué. Bueno, yo creo que sea bien, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, si queréis volver a enseñar a las pistolas. No hay problema. Mira, os lo vuelvo a enseñar. Mira. Esto es una 9.000 metros corta, ¿vale? Además, es una start. O sea, como esta se supone que es... No sé si tendría las culatas de nácar, pero bueno. Con la que, con la que Antonio Inglés acabo con la vida de... Supuestamente, ¿no? Con la vida de las niñas, ¿vale? Es una 9.000 metros corta. Y esto es una 9.000 metros larga. Y hay mucho más grande la pistola, ¿ves? Creo que se ve perfectamente, ¿no? Esta es como la que usa la policía. Es la 9.000 metros para Bellum. Esta es de fogueo, ¿vale? Y esta es una 9.000 metros corta. Como ya he comentado antes, esta pistola está no utilizada, ¿eh? El cañón está perforado. Porque esta pistola es de un familiar que se ha jubilado y la está perforada. Bien. Bueno, pues lo que os comenté antes es que el cargador... Este es el cargador de las 9.000 metros corta. Y este es el cargador de las 9.000 metros larga, ¿vale? Los cargadores sí son diferentes. ¿Veis que son uno más chico y otro más grande? Pero, sin embargo, lo que es la bala, que está en la bala, una 9.000 metros. Esto es una bala de 9.000 metros. Esto sería el casquillo y lo que dispara es lo que está en la punta. En este caso, la bala es de fogueo, la punta es de plástico, ¿veis? No, no es metal, se rompe y lo que hace el ruido. Vale. Pero la bala es la misma. O sea, una bala de 9.000 metros es exactamente esto. Bien. Pues la bala, esta es la 9.000 metros corta, ¿ves? Y usa la munición de 9.000 metros, la misma bala, ¿ves? Y la misma bala es la que usa la 9.000 metros larga. Os lo voy a enseñar para que veáis. A ver si... Ahí, esta está más dura. Ahí, ¿veis? La misma bala. De hecho, mira. Cojo esta y le pongo otra bala que tengo por aquí también de 9.000 metros corta. ¿Ves? Mira. Y son exactamente la misma bala, ¿ves? Exactamente la misma bala. ¿Esto lo haces porque hubo...? Porque hubo la semana pasada una discusión que decían que... Vamos, una discusión que estuvimos debatiendo que si se usaba la misma munición. Que la gente pensaba que en una 9.000 metros larga se usaba una munición más grande que en una 9.000 metros corta y la munición es la misma, ¿vale? Ya os digo, una 9.000 metros corta, como la que acabo con las niñas, es esta, que es una Star, 9.000 metros corta. Exactamente este arma. Esto es que hay gente que a lo mejor no sabe de qué estás hablando. Me parece que cuando dice que tiran de carro lo que hacen es esto, ¿vale? Pero ¿qué hacen el trío con esas pistolas, no? No, simplemente eso. Simplemente quería explicaros la diferencia entre una 9.000 metros larga y una 9.000 metros corta, ¿vale? Exacto. Y ya está. Y poco más. Eso es lo único que quiero hacer con las pistolas. Como he dicho antes... Mira, te han hecho una pregunta... Te la han hecho hace un ratito, pero como estabas guiado con el tema de las pistolas... Francisco Cuelo te pregunta, bueno, te dice, según los estudios de balística que hay en el sumario se emplearon dos armas. No, que yo sepa, solamente una. O sea, se emplearon dos armas, yo creo que la autopsia que yo he leído, y el sumario solamente se empleó una. Después Rebel te dice, puede ser que dijeran que la munición que utilizaron con las niñas fue munición militar. Sí, eso sí lo dijeron también la semana pasada, que era una munición perforante. Pero yo no tengo constancia de ello. De todas formas, que fuera una munición perforante o fuera tal, la munición es la misma para una larga que para una corta. Es lo que yo quería mostraros enseñando las armas era eso. Que no cambia, la munición es exactamente la misma. Sea una 9 milímetros larga o sea una 9 milímetros corta, ¿vale? O sea, no quiero decir que porque sea la pistola más pequeña la bala es más chica, la bala es la misma. Por eso una 9 milímetros. Os ha quedado claro eso, ¿no? Era lo único que quería mostraros. Y como quedó pendiente la semana pasada, que no las tenía a mano, digo, pues para esta semana os las enseño. Y así ya dejamos ese punto finiquitado. Y ya queda claro. Bueno, pues podemos empezar con el vídeo. Yo solo recordar que el que quiera hacerle una pregunta a Triun, que la ponga aquí en el chat. Y yo estaré encantada de decírsela. Y bueno, el que no se haya suscrito que lo haga, si le gusta el canal y que le dé al like para ver si podemos subir un poquito ese vídeo. Exacto. Todo el que quiera que eso te ayuda con el like. Bueno, pues vamos a ver el vídeo de la huida de Antonio Inglés. Y nada, me vais comentando. Vamos a ir parando como hacemos siempre. Y vamos comentando a la vez que vamos viendo el vídeo. ¿Alguna cosita antes, Jessica? ¿Alguna cosa por ahí? No, bueno. No, la verdad es que no. Es que has dicho, creo que he perdido la pregunta. Ah, mira, Manuel Martínez te dice que hay tres tipos de munición. Corta, para Velus y larga, Triun. Sí, pero que, a ver, municiones, claro, hay muchas y luego también hay muchos tipos de balas. Hay balas perforantes, hay balas blindadas, hay muchos tipos de balas. Pero lo que quiero dejar claro es que si tú tienes una bala de 9 milímetros, vale tanto para una 9 milímetros corta como para una 9 milímetros larga. El cargador te acepta la bala. O sea, es que, habéis visto, que la misma bala es para el mismo cargador, es para cargadores distintos. Es una 9 milímetros. Bueno, pues vamos a empezar con el vídeo y vamos viendo, ¿vale? Vale. Perfecto. De acuerdo. Pues vamos allá. En este último capítulo vamos a tratar la increíble fuga del principal sospechoso en la... Una cosita, lo que sí me podéis confirmar que se escucha el vídeo, es que yo hoy no lo escucho por aquí, no sé el por qué. Hacedme el favor y confirmadme si se escucha. La historia de los crímenes. Antonio Anglés Martínez. Tomando como buena la declaración de su hermana Kelly, que dio tiempo después, Antonio huyó de su domicilio por la ventana de su dormitorio. Para acto seguido y al poco tiempo, llamar desde una cabina y dejar el mensaje que todos hemos escuchado en el capítulo anterior y que os vuelvo a poner para refrescar la memoria. Kelly, soy yo Rubén. Y que traigan los dos sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera. ¿Sabes? Y eso, contrarte es posible. Vale, adiós, luego. Tras esto, la primera noticia del paradero de Anglés la tenemos por... Bien, una cosita. ¿Se escucha abajo? Ah, pues no sé, espera un segundito que no lo miro. Un pelín bajo. Pues está a tope, de audio, no sé. Está a tope, no le puedo dar más voz aquí. Vale, una cosita con respecto a la llamada de... Aquí de Antonio Anglés. Si os fijáis, está en la llamada que luego dice su hermano... Como era, su hermano Enrique, dice que la hace él, que él llama desde una cabina. Además, eso lo dice en el programa de esta noche Cruzamos el Mississippi. Y la hermana, Kelly, en referencia a esta llamada, dice que ella no reconoce la voz de su hermano en dicha llamada. Entonces, ha quedado mucha controversia de si era o no era el hermano de... O sea, si fue Antonio Anglés el que hizo la llamada. Si tomamos por buena la huida, como dicen que pasó, que luego al final ya sabemos que no fue así, porque de hecho la propia Guardia Civil niega que fuese así, está claro que no fue Antonio Anglés el que hizo esa llamada. Perdón, que podía haber sido Antonio Anglés porque no estaba. Pero si Antonio Anglés huye, como dijeron que había huido, es imposible que sea el que hace la llamada, porque tú no huyes y llamas sabiendo que está la Guardia Civil para dar el cantazo de que sepan dónde está. Y os voy a por una cosita, que es lo que estoy buscando. Un segundito, que os voy a enseñar una cosa que monté. A ver cómo lo veis ustedes. A ver, mirad, yo siempre digo que cuando uno... Un segundo. A ver si lo tengo por aquí. Un segundito, ¿vale? Que quiero enseñaros una cosa aquí. Yo siempre digo que... Ay, no me lo abra, sí, ¿por qué? Aquí en el chat dicen que fue Enrique Fijo. ¿Sabes? ¿Sabes? Hay varias... ¿Sabes? ¿Sabes? Varios comentarios de ese tipo. ¿Sabes? Dale un dito. ¿Sabes? 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 No la puedo poner, no la puedo poner, no la puedo poner. Vale, no me deja, no me abre esto como fue. Bueno, a lo que iba. Es que yo hice una cosa, hice un trabajo, pero no sé por qué esto no me lo abre. A ver si me deja abrirlo. Si hay alguna pregunta me la puedes ir haciendo en Jessica. Sí, mira, por ejemplo, ahora mismo una del criminólogo dice que él y dice que no es de Antonio, pero podría ser de alguien de su familia. A eso iba. Aunque para creerse a cualquiera de estos, como... No tiene mucha credibilidad. Decime si se escucha esto que voy a poner, ¿vale? Un segundito. Y me decís si se escucha. Un segundo. Vale. Mira, yo voy a ver si se escucha y me lo decís, ¿vale? Os voy a decir lo que es. Yo siempre digo que cuando una persona habla, tiene una muletilla que es característica siempre de esa persona, ¿vale? Yo cuando hablo, por ejemplo, digo mucho, vale o me entiende o... Esa muletilla que suele usar mucho. Y hay gente que dice otras. Y yo escuché hablar en el Mississippi a Enrique Anglés y cuando terminaba habla decía, ¿sabes? ¿Sabes? Y si escuchas la llamada de Antonio de antes, tiene alguna muletilla. Entonces cogí esas dos muletillas y las puse varias veces en bucle, ¿vale? Voy a ver si se puede escuchar y me decís si se escucha. Os la pongo un segundito. Les voy a poner... Es simplemente la muletilla, ¿eh? ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado o no? si se ha escuchado me lo confirmáis Jessica, ¿me escuchas? sí, se escucha quiero saber si han escuchado lo que he puesto se escucha bien se escucha bien, ¿no? si han escuchado la grabación que he puesto, ¿la habéis escuchado? sí, se escucha vale, os la vuelvo a poner entonces una es la voz de Enrique en el Mississippi y la otra es la voz del supuesto Antonio Inglés en el contestador, ¿vale? con la misma muletilla, escuchadla otra vez si queréis la vuelvo a poner vale, tenéis que tener en cuenta que una está grabada de un contestador y la otra es un micrófono o sea, no tienen la misma calidad pero lo que quería que escuchar es las dos voces contrapuestas y con la misma muletilla, ¿vale? ahora ya que cada uno tome la opinión que piense o que quede oportuno aquí la tenéis yo lo hice simplemente porque me pareció curioso que los dos tuviesen exactamente la misma muletilla final la de, ¿sabes? ¿sabes? y por eso lo he puesto para que ustedes ya veáis y opinéis si puede ser la misma persona o no está cogido del programa del Mississippi donde cuenta que fue el que hizo la llamada y la otra es el contestador de de la familia Inglés la llamada que acabáis de escuchar, ¿vale? vos papi vos papi te dice Enrique estaba en la casa y se lo llevaron detenido nunca pudo hacer esa llamada Enrique descartado sí, pero también puede estar grabada la llamada y ponerla o sea no es puede ser ya digo que no digo que fuera Enrique simplemente digo que fue lo que dijo él en el programa del Mississippi dijo que había sido él que le pagó un hombre creo que dijo 500 pesetas o algo así y él hizo la llamada desde una cabina ¿vale? es lo que dicen en la que decía que Fernando García se había quedado con el dinero y tal se refiere a esa cámara oculta hombre yo pienso que porque creo que eso lo hicieron no estoy seguro pero creo que fueron del periódico Levante creo que fue lo que llevaron a cabo el tema ese de las grabaciones ocultas y demás hombre yo imagino que Antonio o sea Joaquín Aceblanco y Fernando García pues tuvieron sus más y sus menos y salieron peleados a lo mejor tuvieron alguna discusión o algo y cuando coges a una persona en caliente y te graban y tú estás a lo mejor resentida con la otra persona y piensas que estás en un ambiente agradable con unos compañeros pues igual se te va la boca pues todo el mundo en todas las casas cuecen habas y todos sabemos que en las casas cuando estamos en compañía de gente que tenemos confianza pues hablamos muchas veces de otras personas ¿no? si todo el mundo habla Triun una cosita es que se me escucha muy mal a mí me escucha a mí a mí a mí como eco pues no sé por qué porque se tenga no sé si has tocado algo no 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 he tocado nada la espera voy a reducir un poco tu volumen a ver a ver porque dice que estoy metida en una cueva o algo así bueno yo te escucho perfecta espérate a ver ¿me podéis ir diciéndome si se me escucha algo mejor? un segundo a ver hola buenas noches ¿me escucha mejor? a ver a ver a ver a ver bueno ya no nos lo han dicho ¿mal? ¿se escucha mal? ¿igual? ¿mal? con eco ¿tú tienes la voz puesta en tu ordenador o algo? la tengo quitada ¿la tienes quitada? no sé que se me está acoplando no sé voy a aflojar yo un poco mis cascos a ver ¿ahora se me escucha? yo es que te escucho bien no sé no sé desde que se me escucha con eco con retorno vale como si estuviera eh una cueva ¿tienes configurado bien el micrófono de los cascos? ¿sí? se va a igual que no se nos ha tocado nada no sé si ¿te llamamos otra vez? sí me llamamos otra vez pero un segundito vamos a ver si lo solucionamos venga ya me llamamos otra vez un segundito vale vamos a ver si solucionamos el tema del micro a ver ¿habla? hola ¿me escucha? a ver si la escucháis mejor nos decís hola buenas noches ay madre a ver a ver dicen que no me escucha metálica vamos a ver si ahora perfecto ¿lurde? ah ahora sí vamos a ver hace eco tenés eco ella exclusivamente al principio se oía bien igual igual ¿bien? no sé mal aún ay no sé es que no he tocado nada pues aquí yo no puedo tocar nada de tu no yo creo que lo tengo como siempre sabe tu llamada no puedo tocar absolutamente nada ¿escuchas ahora? yo te escucho bien ¿ahora mejor? ¿mejor? ¡ahora! ¿ahora? un poco mejor ¿sí? ay por dios vale yo te escuchaba bien te bajé el volumen a ver te lo bajo yo te lo bajo yo te lo bajo yo ¿te lo bajas tú? un poco mejor ahora te lo bajas un poco mira a ver ay menos mal ahora no si es un poco con eco hablaré un poco más bajito en serio estoy como robotizada no sé yo que te escucho bien yo no entro nada metálico no sé baja tu volumen yo te lo tengo bajado yo no te lo puedo si no te lo puedo bajar más si quieres se oye bien es que alguno me dice que se oye bien otro es que se oye metálico no sé no sé ahí siento siento el retraso aquí por mi culpa yo ahora mismo te escucho bien ¿vale? pero te escuchaba bien antes también o sea no sé mejor bueno vamos a ver si si veis que es algo se escucha muy mal pues me lo decís y no sé un poco metálico no sé vale bueno vamos a seguir porque si no no avanzamos y vamos a seguir vale no hay ninguna pregunta entonces seguimos con la serie ¿no? seguimos con el capítulo y podemos seguir porque tenemos aquí una bueno esta pregunta ya la has contestado varias veces pero Maite Flores te dice hola no sé si habéis hablado sobre el tema pero me gustaría saber tu opinión sobre el incidente de Miriam con el encapuchado semanas antes de la desaparición ¿crees que tienes relación? bueno eso ya lo tratamos en su día y no sé yo sinceramente ya lo dije en su momento Fernando García no le dio importancia ninguna al hecho fue Juan Ignacio Blanco el que sí le dio bastante importancia cuando se enteró que por lo visto estaba comiendo y se lo comentaron así de pasada porque le dieron mayor trascendencia los familiares y según dicen la niña bajaba por las escaleras y había allí una persona que dice que intentó agarrarle y ella le tiró las bolsas de basura y corrió hacia arriba hombre me parece raro que si llega tu hija y te dice oye ¿qué me ha pasado esto en la escalera? tú no bajes siquiera para ver qué es lo que pasa o si hay alguien ahí Fernando García dijo que que había por lo visto era bastante común que en el portal de ellos se metiesen mendigos y demás a pasar la noche indigentes que dormían allí en el portal y que posiblemente su hija se habría asustado con alguno y salió corriendo y le tiró las bolsas de basura porque la abordó saliendo de habría allí un hueco o algo donde se podían esconder entonces si el propio padre no le dio mayor importancia y lo veía algo habitual él comentaba también que su hija por lo visto era muy exagerada y yo sinceramente ahí me viene mi hija por lo exagera que sea y me dice oye papá que abajo en el portal me han intentado agarrar y tal yo bajo por lo visto ni bajo o sea no sé yo creo que no tienen relación pero tampoco lo puedo asegurar podemos seguir por ahora venga pues vamos allá ¿vale? sí la primera noticia del paradero de Anglés la tenemos por un taxista que se persona el día 31 de enero en el puesto de Paiporta este manifiesta que el día 27 de enero sobre las 12 de la noche le pareció recoger a Antonio Anglés y que lo transportó y que lo transportó hasta la localidad dejándolo a las puertas de un chalet dicho taxista acompaña a los agentes a dicho lugar y el resultado de las pesquisas son negativos hagamos un inciso antes de seguir con la cronología real de la fuga y es porque 5 meses después de esta declaración aparece la de otro taxista el cual se persona en la unidad orgánica de policía judicial de la 311 comandancia de la guardia civil de Valencia y manifiesta que sobre las 10 de la noche del día 27 de enero de 1993 viniendo él de la localidad de Catarroja dirección a Valencia le para un joven en la entrada de Masanasa y solicitó sus servicios para que lo transportase hasta Turís que para ir hasta Turís tomó el camino de Albal y Torrente y el joven le dijo que no que tomase por Valencia por el cauce del río y la V30 el taxista comenta que le dijo al joven que así tardarían más y darían más vueltas por lo que el viaje le saldría más caro a lo que el joven contestó que por dinero no lo hiciese sigue contando que a las 10 y media u 11 menos cuarto llegaron a Turís y al llegar el joven le dijo que ya no iba a Turís que quería ir a la salida del pueblo que tenía un chalet donde él vivía cuenta que una vez salen de Turís el joven lo guía por un descampado dice el taxista que en ese momento pensó que le iba a atracar por lo que detiene el taxi y le dijo que ya no continuaba más que de allí no pasaba y que la carrera eran mil pesetas lo que vienen a ser unos 6 euros o 7 con 27 dólares más lo acordado por haberlo llevado hasta Turís entonces el joven se sacó el dinero del bolsillo y le abonó la cuenta notando el taxista que llevaba una gran cantidad de dinero lo último que cuenta es que lo vio bajar del coche y marcharse caminando hagamos una pequeña anotación según comentó Neusa la madre de Antonio Inglés cuando este huye le sustrae dos millones de pesetas o lo que es lo mismo 12.000 euros o 14.445 dólares de un préstamo que ésta había pedido para comprar un chalet que finalmente no adquirió y según cuenta lo guardaba en la cocina introducimos esta declaración porque es a la que más credibilidad da la Guardia Civil siguiendo el orden cronológico nadie más ve a Antonio Inglés en la noche del 27 de enero es a la mañana del 28 cuando dos testigos lo sitúan paseando tranquilamente en las inmediaciones de la caseta de Alborache un jubilado de Alborache llamado Eduardo Bueno Pérez cuenta a la Guardia Civil que un día de 1 de noviembre de 1992 cuando iba de caza con unos amigos vio a cuatro jóvenes en una caseta con un coche pequeño que a él le pareció un Ford Fiesta pero los compañeros que lo acompañaban dijeron que no que era un Opel Corsa al entrar vieron que en dicha caseta había ropas nuevas zapatillas y efectos de los que se utilizan para acampar por lo que supusieron que la usaban de forma habitual sigue contando que el día 28 de enero de 1993 vio a uno de esos jóvenes andando por la partida de Bobalar en dirección al pueblo y que ese mismo día sobre las 12 del mediodía lo volvió a ver con un pan bajo el brazo y comiendo una naranja con el pan que iban dando bastante deprisa la declaración del segundo testigo un guarda rural llamado Ramón Mora Cervera comenta que al tener notificación de que el autor material del crimen de las chicas podría estar por la zona de Alborache decide dar una vuelta e inspeccionar las casetas allí existentes y que en una en concreto de la partida El Murteral ve colchones utensilios para hacer comida y otros signos de haber sido utilizada como refugio continúa diciendo que el 28 de enero sobre las 12 menos cuarto de la mañana aproximadamente en la partida El Bobalar vio un joven que salió comiendo unas naranjas de un campo de al lado y que llevaba un pan bajo el brazo que el mismo día sobre las 5 de la tarde en el lugar conocido como la Boquera del Regajo caminando hacia el pueblo vio al mismo individuo al mostrarle una fotografía de Antonio Anglés lo reconoce sin ningún tipo de dudas El 26 de febrero se toma declaración a José Luis Covisa Serrano alias Polis el cual dice que serían sobre las 8 y media de la tarde del 28 de enero de 1993 cuando se encontraba en las inmediaciones de la estación de Renfe de Valencia por la calle Bailén en dirección a donde él se encontraba observó que venía Antonio Anglés Martín al cual conoce perfectamente ya que ambos son vecinos de Catarroja y que había hablado con él en varias ocasiones Antonio al verlo se acercó al declarante y comenzaron a hablar de cosas banales en un momento dado de la conversación Antonio le manifiesta que se podía dejarlo dormir ese día en su domicilio a lo que el declarante mostró su negativa ya que había comentarios por la zona de que era un prófugo de la justicia por no haber regresado a la cárcel tras un permiso entonces Antonio le preguntó si conocía algún sitio donde pernoctar y pasar tres o cuatro días más el declarante le comenta que no y termina la conversación porque iba con prisas Antonio antes de despedirse le comenta que se acercaría al barrio chino no sabemos donde pasó la noche del 28 de enero el siguiente testimonio que tenemos bien vamos a parar aquí que tenemos varias declaraciones y vamos a empezar a analizarlas lo primero decir sobre el dinero lógicamente si vas a emprender una huida o vas a montar la hipotética huida tan grande que montaron le hacía falta efectivo le hacía falta dinero y recurrieron al préstamo ese de dos millones de pesetas 12.000 euros que supuestamente pidió Neusa para comprar un chalet que luego al final no se compró y que escondía o guardaba en la cocina de su casa yo eso sí lo veo un poco inverosímil el tema de en la casa de Neusa sabiendo cómo era la causa de Neusa que de hecho incluso Antonio Anglés cuando tenía algo de valor o Miguel Ricard cuando tenían algo de valor se lo daban a Kelly para que lo guardase en su dormitorio porque era el único dormitorio que guardaban bajo llave es raro que tú que eres la madre y sabes más que mejor que nadie lo que se mueve en tu casa cojas dos millones de pesetas y lo guardas en la cocina en fin eso me parece a mí por lo menos sospechoso y luego tenemos la parte en la que en la que lo montan los dos taxistas lógicamente el primer taxista no tiene nada que ver y el segundo si le dan más credibilidad entre otras cosas por el tema del dinero por el lugar donde lo dejan y demás luego tenemos la declaración de las dos personas que lo ven cerca de la caseta de alborach el primero se supone que ya los había visto con anterioridad a él a Ricard y imagino que a Mauricio y hay que tener en cuenta una cosa yo no sé hasta qué punto tú ves a una persona un día de pasada y luego sabes que es él perfectamente pero bueno podría ser de todas formas cuando le enseñan la foto él dice claramente que sí que es la persona que ha visto y que se trata de Antonio Ingres y el segundo es un guarda forestal que va por allí lo ve también y también lo reconoce con la fotografía pero sin embargo la tercera que hay que es la del amigo que se lo encuentra en Valencia este amigo sí lo conoce por lo tanto si lo ve sabe que es él y si habla con él sabe que es él por lo tanto imagino o pienso que a lo mejor Antonio Ingres hasta ese punto seguía con vida para los que piensen que Antonio Ingres estaba muerto suponiendo que ese amigo que yo no creo que esté involucrado en nada simplemente dice que lo ve y tal y le comenta que vaya al barrio chino según tengo yo entendido o según he entendido después porque yo no lo sabía el barrio chino entonces en Valencia los que seáis de allí lo sabréis provisto era un barrio bastante conflictivo en el que se movía mucho el tema de la droga y se movía mucho el tema de los traficantes y demás y al parecer como nadie más lo ve aquella noche pues pasaría la noche en el barrio chino imagino y me he enterado de lo del barrio chino ahora que estoy tratando el tema de Macastre y también hay temas con el barrio chino de Valencia y se habla de ello ¿vale? y nada ¿hay alguna cosita por ahí? pues sí pues sí hay algunas algunas preguntitas que voy te voy diciendo a ver dice Diego Faurlot dice muy bueno el vivo una consulta ¿cuál es la teoría del crimen de Fernando García? ¿alguna vez dijo lo que él piensa? ¿qué pasó? Fernando García tiene o sea yo lo que es que lo que pasa también que yo creo que las teorías de ellos van evolucionando ¿vale? antes quería alguna cosa y vas escuchando entrevistas van evolucionando yo por lo poco que intuyo de las últimas que lo he escuchado pienso que él cree que hay gente implicada de poder no ya de poder político sino puede que incluso solamente poder económico o gente que se dedicaba a eso al tema de las fiestas con niñas y demás y pienso que van por ahí los tiros ya no ya no de meter a gente poderosa en el plan de una élite súper poderosa pero si más una élite a lo mejor económica y creo que él piensa que la discoteca que la discoteca no perdón que la furgoneta de color aquella que desapareció es un punto clave dentro de la desaparición de las niñas que las niñas nunca fueron a color y que salieron de Alcácer pensando y sabiendo dónde iban es lo que yo he podido vislumbrar o sea vislumbrar de las últimas entrevistas que él hace ¿vale? porque ellos tanto Fernando García como Juan Ignacio Blanco ellos empiezan teniendo las teorías de crímenes de Estado y demás que yo creo que Juan Ignacio Blanco murió con esa teoría y yo si vas viendo entrevistas van evolucionando ¿vale? siguen pensando que no fueron ni Antonio Inglés ni Miguel Ricard ahora yo he escuchado me parece haber escuchado a Fernando García decir que no sabe si a lo mejor alguna pequeña explicación o algo pudieron tener pero que descarta totalmente que fueron los que hicieron eso a sus hijas a su hija perdón y creo que opta más por eso porque hay una hay una fiesta y demás que posiblemente sea por ahí creo que es la teoría que más maneja ahora no he hablado con él no lo sé simplemente por las entrevistas que voy escuchando mira Manuel Martínez te hace una pregunta te dice que si tú crees que Ricard dijo la verdad a algún preso en la cárcel bueno yo todo lo que le ha ido de Ricard en la cárcel y tanto a los presos los presos no he escuchado ninguno pero si hay cartas de Ricard muchísimas cartas a un amigo que se echó que era el que le metía algo de dinero para que se pudiese comprar cosas en el economato el que le dio la ropa para el juicio porque Miguel Ricard no tenía ropa ni era un o sea creo que la hermana una vez le llevó una bolsa de ropa y poco más entonces él se echó un amigo o tenía un amigo que por eso era muy buen hombre que era el que se encargaba eso de llevar la ropa para el juicio de comprar algo de ropa de darle algo de dinero para que tuviese para el economato y hay un libro que es que no recuerdo el nombre que me lo leí hace ya un tiempo en el que están todas las cartas que él le escribe a esta persona y en ninguna de ellas reconoce el crimen en todas ellas soy un cabeza de turco me ha dicho mi abogado que cuando llegue el juicio se va a demostrar que soy inocente porque no hay ningún resto biológico porque tal o sea en todo nunca ha reconocido el crimen ni a este hombre y imagino que tampoco a los presos que estuvieron con él mira el criminólogo te dice algo muy interesante dice sería interesante que buscaras el cartel de búsqueda de inglés depende de cuán mires parece que hay dos personas diferentes él dice que no cuadra los ojos la boca parece otra persona lo he escuchado yo cuando estuve dibujando a Antonio porque lo dibujé y vi por lo menos el cartel este que tengo yo aquí el que sale en el vídeo a mí me parece la misma persona los rasgos son muy parecidos también es verdad que cuando porque Antonio se despilaba las cejas se te fijas en la foto las cejas son despiladas si ya le quitan las cejas y demás y las ponen tendría que analizar mejor podemos hacerlo si quieres y comentarlo a lo mejor la semana que viene aunque sea de pasada podemos superponer una foto con otra y ver las diferencias eso se puede hacer y si queréis lo monto y lo miramos detenidamente la semana que viene sería interesante hacerlo de las formas que hablan bueno más atrás pero hablan mucho del tema de que Antonio lo mataron y que pusieron a un figurante si yo es una de las teorías que hay es que la persona que se que emprende la fuga o que hace ya la fuga de Andrés es una persona que se parecía físicamente a él y también es verdad que yo siempre digo lo mismo la mente es muy selectiva y yo que me dedico al tema del dibujo y demás pasa eso cuando una persona tiene rasgos muy parecidos aunque no sean iguales no tiene que ser dos calcamonías la mente tiende a simplificarlo ¿vale? siempre eso pasa siempre ¿no se me escucha? se te corta a mí por lo menos se me corta no sé a mí el internet me marca que va bien mira el criminólogo te dice que te pasa por Instagram las fotografías que él dice perfecto pasamelas y hacemos el montaje la semana que viene que vayamos a hablar de otro caso un momento antes de empezar los 10 o 15 minutos primero si quieres lo tratamos Marisa te doy preguntas ¿alguna teoría apunta al club de la moraleja? un segundito voy a acabar con lo que estaba hablando y ahora lo que estaba diciendo del tema de la mente mira voy a decir una cosa que se estudia mucho cuando se estudia dibujo y tal y es verdad si os fijáis la mente tiende a simplificar los rasgos por eso normalmente las animaciones o los dibujos animados que triunfan los personajes tienen unos rasgos muy simples ¿por qué? porque así la gente los apropia a ellos mismos tú puedes sentirte identificado con algún personaje porque sus rasgos se parecen a los tuyos o tienen un cierto parecido entonces la mente siempre tiende a simplificar rasgos faciales ¿vale? por eso por ejemplo cuando miramos un coche de frente los faros no parecen dos ojos la parrilla va de abajo parece una boca siempre intentamos la mente nuestra siempre intenta hacer cosas parecidas a un rostro entonces si tú coges a dos personas con unos rasgos muy parecidos o similares no tienen por qué ser iguales y te lo presentas o sea tú ponte que tú vas como le pasó a los testigos que vais a ver más adelante que lo secuestran en el coche y tal la adrenalina ve a una persona verdaderamente te digo una cosa con que sea un poquito parecido a Antonio Inglés va a decir que es Antonio Inglés porque para él es Antonio Inglés su mente no va a llegar a dilucidar los rasgos perfectamente para una fotografía que además tampoco eran de muy buena calidad decir exactamente pues si era o no era ahora si lo del club de las moralejas no sé eso fue unos nombres que dieron Fernando García y Juan Ignacio Blanco en el Mississippi y se quedó no se ha sabido nada más de ello no se ha supongo que de eso no puedo hablar porque no sé nada o sea no sé nada no quiero decir que ni la policía dijo nada ni de hecho salió el ministro del interior porque Fernando García y Juan Ignacio Blanco dijeron que desde el ministerio del interior se les estaba investigando y luego salió el ministro del interior al día siguiente creo que fue o por el día siguiente diciendo que eso era mentira que desde ningún momento desde ningún momento se les estaba investigando y al día siguiente también en el mismo programa se retractaron tanto Juan Ignacio Blanco como Fernando García si ellos ya lo piensan internamente ya es una cosa que desconozco mira Gama Tron te pregunta ¿crees que fue un crimen satánico o de poder? no yo no creo que fue ni satánico ni de poder si me preguntas eso no pienso que fue a lo mejor un crimen en el que había gente que sí tenía tenía poder no te hablo ya de poder político pero sí poder económico ni de Estado creo que no mira Jennifer Morse te dice y la sangre del chalet de Benaguacil importante dato no no sé la sangre del chalet de Benaguacil es que no sé exactamente a qué te refieres ah bueno sí el chalet de Benaguacil la sangre que encuentran de Antonio Ángeles bueno la sangre del chalet yo no he encontrado si se le hizo prueba de ADN a esa sangre no estuve buscándola y demás y no he encontrado no lo he encontrado no sinceramente ellos dicen que sí que es de Antonio Ángeles pero no he mirado no he mirado si existe una prueba en relación ahora que hablamos del tema del ADN de Antonio Ángeles hay un programa del canal hubo un programa que se llamaba el Luit el Luit de Alcácer o algo así el caso del judicio que está todo subido en en Youtube yo para el caso no hablo valenciano pero lo veo y más o menos lo entiendo ¿vale? y estaba Boloix creo que es el policía Boloix y estaba Fernando García y Juan Ignacio Blanco y hablaron del tema del cotejo del ADN de Antonio Ángeles con de cotejar el ADN de Antonio Ángeles con la madre o sea de buscar el ADN mitocondrial y hay un momento en el que Juan Ignacio Blanco le dice a Boloix buscarlo porque está yo ya lo he visto y es verdad me lo contaron y me quedé sorprendido y Juan Ignacio Blanco le dice a Boloix tú sabes como yo sé que Antonio Ángeles no es hijo de Neusa Antonio Ángeles es hijo de una tal no me acuerdo que nombre fulanita era del padre pero no era de la madre y que entonces es imposible que el ADN de Neusa coincida con el ADN de Antonio Ángeles y Boloix no le respondió o sea Boloix no le replicó y conociendo a Boloix me extraña que no le replicara esta cuestión y eso quedó ahí pero ya os digo que eso está ahí no sé qué de cierto habrá ni hasta qué punto eso puede ser puede ser verdad pero está en ese programa y se lo dice Juan Ignacio Blanco a Boloix pues para ahora mismo no hay más preguntas vamos para adelante tenemos es a la mañana del 29 de enero cuando Antonio va a una peluquería a cambiar su aspecto pero no pensemos que el acusado busca un local discreto o escondido en un barrio todo lo contrario Antonio se decide por un local céntrico y muy frecuentado por futbolistas famosos y gente VIP de la época llamado la peluquería situada en el número 63 de la Gran Vía de Fernando Católico y regentada por 10 empleadas además del matrimonio propietario según comentan era sobre la una del mediodía cuando entran en el local vestido con un chándal azul con rayas rojas sudadera y zapatillas de deporte no tenía mala pinta y dicen que no hubiese llamado la atención al no ser por su nerviosismo y por un tinte rubio que solo le cubría la parte superior de la cabeza el propietario que fue quien lo atendió dice que Antonio le pidió que le tiñesen de castaño oscuro de nuevo que era su color natural en la ficha que se abre a los clientes este da el nombre de Francisco Patera Zafra y acto seguido saca el dinero y intenta pagar por adelantado a lo que el dueño del establecimiento le comenta que ya pagaría luego Antonio pasó en el establecimiento alrededor de una hora u hora y cuarto y comentó que tenía intención de irse a Madrid para operarse la cara y ensancharse los pómulos dicen que parecía simpático y que se dedicó no solo a gastar bromas a las empleadas sino a intentar quedar incluso con una de ellas dicen los empleados del local que mientras Antonio estuvo en el establecimiento entró varias veces un acompañante que iba con él para interesarse del tiempo que le quedaban y advertirle que llevaban demasiado tiempo cuando fue a pagar Antonio se hizo un pequeño lío primero sacó un billete de mil pesetas y al darse cuenta que no era suficiente sacó un gran fajo de billetes para terminar pagando con uno de cinco mil un servicio que costó tres mil quinientas pesetas unos veintiún euros o veinticinco con cuarenta y cinco dólares las dependientes de la peluquería dicen que se dieron cuenta que había sido Antonio Anglés cuando la guardia civil hizo público el nombre de Francisco Partera Zafra como uno de los utilizados por el acusado durante su huida la siguiente vez que Antonio es visto es la noche del mismo 29 de enero cuando llega a la pensión boluda situada junto a la estación del norte en ella intenta conseguir una habitación pero el recepcionista de dicha pensión no le da la habitación ya que al pedirle el DNI para el registro este hace constar que no lo lleva consigo que solo tiene el carnet de conducir y el encargado del negocio le dice que eso aquí no es suficiente cuando la guardia civil demuestra la fotografía de Anglés lo reconoce sin ningún género de duda dice que lo notó muy nervioso y asustado y cuando le negó la habitación se marchó corriendo la siguiente respuesta bien vamos a ver el tema de la peluquería si os fijáis él en todos los sitios que va y todo el que lo ve se da cuenta que lleva mucho dinero me parece extraño que estás huyendo y que todo el mundo te vea con un fajo de billetes o sea él siempre va y todo el que lo ve además que vais a ver que todo el que lo ve se da cuenta de que lleva mucha cantidad de dinero el taxista se da cuenta que lleva mucha cantidad de dinero en la peluquería se dan cuenta que lleva mucha cantidad de dinero porque saca un fajo de billetes y también otra cosita en la peluquería lo acompaña una persona joven si fuera Antonio Anglés la única persona joven que lo acompañaría en un momento dado sería su hermano Mauricio y se supone que la policía estaba vigilando a Mauricio que de hecho luego vais a ver que cuando llegaran a la estación es por Mauricio por lo que se supone que huye Antonio Anglés cuando detienen a Mauricio entonces hay varias cosas aquí que no me cuadran una es la primera y otra cosita el local de la peluquería se encuentra en la misma avenida donde se encuentra el cuartel de la Guardia Civil o de la Policía Nacional creo que es o sea que está pegado a la peluquería por lo tanto no tenía ningún miedo se mete en la peluquería tranquilamente sabe que están buscándolo porque además ya había pasado un día o dos de lo de las niñas sabía que estaba en plena búsqueda y captura y que cualquiera podría reconocerlo él va tan tranquilamente y se arregla el pelo y se pega una hora y pico en la peluquería y enseña su fajo de billetes y luego por la noche va al hostal a dormir que en el hostal no lo dejan dormir porque lleva la carne de conducir cosa rara también porque yo he dormido mucho fuera de casa porque he viajado mucho y para identificarte lo mismo le dan que de tu DNI como tu carnet de conducir porque son documentos legales y documentos oficiales o sea quiere decir que que te puedes identificar tanto con el DNI como con el carnet de conducir no sé si en ese local o en aquella época era diferente pero cuando yo lo he hecho casi hace poco vamos hace 5, 7, 8 años yo me he podido identificar tanto con el DNI como con el carnet de conducir bueno ¿alguna cosita por aquí? pues sí varias cositas mira verás en Cristian Rodrigo te dice Triun ¿quién sería pasar por Ángeles en la huida? ¿quién estaría detrás? ¿un hermano? un hermano lo dudo porque Enrique yo creo que no le daba para eso el pequeño era muy pequeño el otro era más pequeño todavía y el mayor estaba en la cárcel o sea que un hermano lo dudo mira Gamatron te dice esa misma noche del viernes 13 el 13 de noviembre de 1992 en el programa de televisión 123 hicieron un otro baile muy satánico sobre las 9 y media ¿crees que fue casualidad? sí eso es buscar las tres patas al gato lo podéis buscar yo lo busqué y estuve viendo el número que por cierto lo primero que pensé digo un número de baile de esta manera hoy en día le cierran el programa y la cadena pero bueno es verdad que hay un grupo hay un número de baile dedicado a satán y en plan del infierno se vive mejor hace más calorcito el típico tú sabes el típico juego pero creo que buscaré las tres patas al gato mira el criminólogo te dice la semana pasada el canal el ojo crítico ha subido a la red 9 programas del mississippi sobre el alcance un mes antes del juicio con Juan Ignacio Blanco y Fernando en esos vídeos se habla de lo que dices que Anglés puede no ser hijo de Neusa y Fernando recurre al consulado brasileño y todo para averiguarlo claro lo que yo digo yo no lo he visto en el mississippi porque no me he visto todos los programas del mississippi pero si lo he visto en el caso en el juicio de Alcácer que los estuve viendo cuando estuve haciendo otra investigación y demás mientras que todos los capítulos en valenciano y si lo dice hay un momento en que lo dice se lo dice a Boloix no sé en qué quedó no sé si verdaderamente al final era hijo de Neusa o no lo era también dicen que la prueba de ADN dio que era de un hijo de Neusa exacto por eso dicen que bueno lo de un hijo de Neusa lo de la sangre del chale no sé no sé si puede ser no no encontré no encontré la analítica pero puede ser puede ser que sí lo que dio que no era de Neusa son los huesos que se encontraron en Islanda creo que desde que se creía que podrían ser de Antón en Anglés y le hicieron el cotejo con los huesos de la cabeza con los huesos perdón hicieron el cotejo de ADN con el ADN de Neusa pero claro si tomamos por bueno que Anglés no era hijo de Neusa que tampoco lo sabemos de quién era esa sangre porque no sería de Anglés porque Neusa no sería su madre es que ese sería el punto clave que deberíamos de tener claro pero no lo tenemos si verdaderamente Anglés era hijo o no era hijo de Neusa bueno el criminólogo te hace un apunte dice en el chalet donde supuestamente se corta rompiendo la ventana le deja 100.000 pesetas por los daños que ladrón más educado 100.000 pesetas deja cuántos billetes de 10.000 pesetas eran ahora lo dice no estoy seguro creo que eran 50.000 pesetas 300 euros creo que deja en un sobrecito dentro de una chaqueta o en un armario sí, sí el ladrón era perfecto le deja por los daños bueno por los daños y por las consumiciones porque por lo visto se bebió una botella de whisky dejó otra medio beber cuando se sabe que Antonio Anglés no bebía se fumó no sé cuántos tabacos que también se sabe que no era fumador y se llevó chacina de navidad que dice que tenía y unos frutos secos pero vamos a lo vamos a escuchar ahora más adelante ¿alguna cosita más? no, podemos seguir con el vídeo seguimos con el vídeo la próxima reseña que tenemos del prófugo es el día 30 de enero cuando cerca de las 2 de la madrugada se presenta en una casa próxima a la estación de trenes abandonada de Villa Marchante allí viven varias familias de etnia gitana desde hace unos 8 meses ocupando lo que fue en su día la estación de Renfe según el testimonio de estas familias Antonio, Roberto, Mauricio Anglés y Miguel Ricard llegaron a ese lugar una tarde de mediados de noviembre de 1992 a bordo de humo percorsa de color blanco estuvieron viviendo durante un tiempo en lo que antes era la caseta del guardagujas un pequeño recinto de unos 9 metros cuadrados al que llevaron colchones para dormir entablaron amistad con las familias y muchas veces se acercaban a calentarse en la hoguera que estos tenían más tarde le cedieron dicha caseta a Juan el patriarca de otra de las familias y ellos venían de vez en cuando en la madrugada del sábado llegó Antonio nos despertó dijo que volvería y se marchó cree el patriarca que durmió en los naranjos que había por allí cerca a las 12 del mediodía del mismo sábado Antonio regresa de nuevo a la casa para decirle al padre de familia que le consiga un coche y él se lo pagaría en mano este le contestó que se lo conseguiría y quedaron para las 10 de la noche la guardia civil ya estaba sobre aviso ya que había seguido al hermano pequeño de los anglés Mauricio y lo habían visto entrar en un supermercado y bar de Villa Marchante y después dirigirse a la casa de Juan el Gitano donde lo detuvieron esto ocurrió a las 6 de la tarde del sábado 4 horas antes de la cita de Antonio con Juan para recoger el coche este iba a venderle un Seat Ritmo por 130.000 pesetas la guardia civil preparó un cebo con el coche para las 10 de la noche al parecer Antonio estaba escondido por las inmediaciones de la estación y huyó cuando vio como los guardias civiles de Paisano se llevaban detenido a su hermano Mauricio inmediatamente se montó un amplio dispositivo de búsqueda con helicópteros incluidos que no dio resultado alguno no es hasta una semana vale una cosita yo que sé también en un programa hablar a Mauricio sobre este tema y dice que cuando lo detienen en la estación no es que la guardia civil lo utilizara como cebo sino que lo interpuso que lo puso a él delante como escudo que si su hermano se hubiera liado tiros no hubiera dado los tiros a él si os fijáis aparece Mauricio en la estación alguien lo tiene que llamar que cae de cajón que la guardia civil no lo llama porque si la guardia civil a que lo llama no lo hubiese detenido sin embargo cuando ve que llega lo detiene y se supone que eso es lo que hace saltar las alarmas de Antonio Ángeles que está escondido y hace que huya aquí varios casos varias cosas que a mí yo verdaderamente antes de empezar a investigar el caso y demás pensaba que Antonio Ángeles había muerto antes de huir pero si os lo pensáis bien y queréis poneros en la situación de que se quiera montar una huida de que se quiera falsificar una huida realmente a una persona a la que nunca se va a detener simplemente se va es más fácil montarla con él o sea porque no se puede montar con el propio Ángeles no tienes por qué se le dice bien claro yo vas a hacer esto esto y esto y al final te vas a pilar por aquí o por allí vamos a decir esto o aquello yo creo que sería más fácil incluso hacerlo con el propio Ángeles que quitártelo de en medio porque se le pone las cosas claras y se le dice muy claro y después de ver lo que ha pasado con otras personas que han huido de España como se han comportado en el exterior aun estando en busca y captura y como el gobierno ha pasado de ellos y de hecho no ha querido saber nada pues puede ser factible que Antonio Ángeles incluso esté fuera de España y amparado por Vaya Seuta a saber quién no lo vayan a detener nunca pues puede ser hayas tenido tienes el caso de los marqueses de Urquijo que te lo dice bien claro estuve fuera de España buscado por la Interpol me detuvieron tres o cuatro veces fuera de España nunca me reportaron e iba renovando los pasaportes en las bajadas españolas tan ricamente y en ningún momento se metieron conmigo sin embargo en la televisión española siempre se decía que estaba en busca y captura que la Interpol que era un prófugo de la justicia en fin alguna que quieras sí Vespa Velutina dice fue más tarde quita la foto con su nuevo aspecto para dejar una pista fiable a la Guardia Civil que mejor pista que una foto a ver es que yo siempre digo lo mismo Antonio Greer es el preso más tonto del mundo perdón el preso el delincuente más tonto del mundo y a la vez el delincuente más listo del mundo primero porque cuando asesina a las tres niñas tiene sus santos cojones de tirar los papelitos cortados con el nombre de su hermano y la dirección de su casa justo a pie de fosa después porque cuando se va llama por teléfono justo estando la Guardia Civil en su casa y le da la dirección exacta para que sepa que está donde el plato y la maneta que sabían que era la caseta del borache porque lo sabían porque lo sabía Miguel Ricari más tarde más temprano lo iba a acabar diciendo después se pasa se arregla el pelo para cambiar de apariencia se hace cuatro fotos en un fotomatón y en un chalé que entra para quedarse a dormir resulta que se le olvidan las fotos las fotos y el dinero que ha dicho antes el criminólogo y después resulta que se monta en otro coche para tal y le dice que es Antonio Inglés él no iba ocultándose en ningún lado por eso digo que pero sin embargo la Guardia Civil es incapaz de detenerlo la Guardia Civil y la Policía Nacional por lo tanto es muy tonto para unas cosas pero luego el tío es muy listo para otras entonces si montamos una huida yo la verdad que yo pensaba era de los que pensaban igual estaba muerto lo habían matado y tal pero yo puedo llegar incluso a pensar que no y ya os digo puede ser incluso que siga vivo y que siga por ahí y no interese que venga mira Félix Sintín te dice la Guardia Civil me ha recogido todo lo que podía tener que ver con él todo y la dueña del chalet lo dijo todo que no se habían preocupado de recoger apenas nada lo dejaron todo la dueña del chalet dice que le extrañó muchísimo que ella llamase sabiendo o sea que después supo quién era y que la Guardia Civil no se preocupase de tomar huellas ni de llevarse las cosas dice que fue muy muy chapucero pero en este caso es que todo es muy chapucero o sea que tampoco me extraña mira Maguita te pregunta dice Triun pero qué finalidad iba a tener eso que me dices supongo que será del tema de lo que has dicho de la Guardia Civil que no interese que aparezca pues muy simple vamos a ver aquí hay una cosa muy clara la única implicación de Antonio Angrés en el crimen de Alcácer es la declaración de Miguel Ricard según vamos a ver aquí hay una cosa muy clara Miguel Ricard es imposible que pueda hacer solo lo que hizo con las niñas si damos veracidad a la versión oficial luego entonces hace falta una segunda persona ¿qué segunda persona ponemos? Antonio Angrés pero Antonio Angrés la única implicación que tiene en el caso es la declaración de Miguel Ricard si Miguel Ricard y Antonio Angrés hacen un careo perfectamente Antonio Angrés puede salir de libertad porque no hay restos biológicos de Antonio Angrés ni ninguna prueba que diga que Antonio Angrés asesinó o violó o estuvo con las niñas aquella noche por lo tanto no interesa que Antonio Angrés desaparezca porque puede echar por tierra todo lo que llevan averiguado hasta ese momento puede echar por tierra a la persona que van a meter en prisión que en este caso será Miguel Ricard y pueden echar por tierra a la persona que han puesto como culpable y la resolución del caso que ya la tenían por lo tanto Antonio Angrés es una pieza fundamental que no interesa en ningún momento que aparezca mira Sheila Garce te dice que para qué serían las fotos en el fotomatón eran precisas de qué te va a latir si tú no vas a renovar DNI ni vas a falsificar ningún documento se las deja abandonadas en un chalé que se deja abandonadas las fotos en un chalé del cual no sale huyendo o sea él no sale con prisas del chalé y se deja abandonadas las fotos en el chalé y las fotos la sangre tiene la paciencia de quitar los casquillos de la fosa y no tiene la paciencia de limpiar la sangre después de quedarte dos días allí durmiendo dicen por aquí que la huida en el barco no se la cree nadie a los sitios playmoo eso ya es una fantasía se tira del barco y vuelve de barco la vamos a ver ahora vamos pero lo que quiero decir que incluso yo he llegado yo puedo llegar a pensar incluso que eso que puede ser que no esté en España y no le interesa que vuelva ya lo digo tenéis el tema de Urquijo y le pasó al acusado que estuvo fuera de España 20 años hasta que preinscribió el crimen y cuando volvió lo dijo bien claro he estado fuera he renovado mi DNI me han detenido y a mí no me ha reportado nadie podemos seguir Trión si quieres venga pues seguimos cuando vuelve a reaparecer en la localidad de Benaguacil un pueblo cercano a Villa Marchante donde dos chicos dicen haber visto a un individuo que coincide con las señas de Antonio Inglés junto a una cabina en la plaza mayor del pueblo se traslada la guardia civil a dicha localización y tras avistar a una persona que coincide con la descripción dada por los muchachos este emprende una huida siendo perseguido a pie debido a la estrechez de las calles la guardia civil da varias veces la voz de alto a la guardia civil haciendo el individuo caso omiso de las mismas por lo que uno de los agentes efectúa dos disparos intimidatorios al aire a los que el individuo continúa sin hacer caso y termina desapareciendo de la vista de los perseguidores tomando dirección al cementerio de las afueras del pueblo se unen a la búsqueda un refuerzo y continúan el rastreo de la zona dando dicho rastreo un resultado nuevamente negativo el día siguiente vuelve a reaparecer a unos 50 kilómetros sobre las 4 de la madrugada un guardabarrera de Renfe llamado José María Martínez Padros dice haber visto un individuo cuya descripción coincidía con la de Antonio Inglés andando por las vías del ferrocarril y que este le dijo que le abriera la caseta para entrar a calentarse pero no le hizo caso a las 6 de la mañana y ante la insistencia de este individuo le abrió y con la luz apagada estuvo escuchando lo que este le contaba decía que era cazador que tenía un coche Opel Cadet blanco y que se le había estropeado que si tenía algo de comer que él se lo pagaría que tenía hambre a lo que el guardabarrera le dio un café le comentó que venía de chativa a ver a su amigo Richard cuando encendió la luz el guardabarrera observó que tenía un hacha en el cinto y tenía las manos y la cara llena de arañazos que estaba todo mojado pero que de un alto de ropa que llevaba se cambió dejando en dicho lugar la ropa que se quitó al verle la cara el guarda se puso nervioso y se marchó continuando con la cronología de la huida el día 10 de febrero Antonio Andrés intenta abandonar la zona de Villa Marchante en cuyos montes parece que estuvo refugiado su última ocurrencia consistió en meterse en los bajos de un camión para intentar abandonar la ciudad de Valencia Andrés sale la madrugada del miércoles de su escondite y se esconde en los bajos de un trailer matrícula de Logroño que estaba esa noche parado en la gasolinera de Villa Marchante por la noche el camionero oye ruidos en torno al vehículo pero al no ver nada no le da mayor importancia al amanecer el camionero lleva su cargamento de tónicas al almacén José Ferrer Sociedad Limitada aparcó el camión frente al almacén y el conductor fue a coger el mono y algunas herramientas fue entonces cuando vio los pies de Antonio que permanecían inmóviles entre los hierros al ver que no respondía pensó que estaba muerto y corrió al interior del almacén para dar el aviso eran en torno a las 8 de la mañana cuando los empleados del almacén junto con el camionero salieron a la calle Anglés ya había abandonado el camión y volvía a emprender su huida los trabajadores empezaron a gritarle porque le habían identificado pero este comenzó a correr y en una de las ocasiones se volvió hacia ellos en una especie de desplante después se adentró en una zona de naranjos y chalets y se perdió los trabajadores llamaron a la guardia civil que montaron otro dispositivo de búsqueda nuevamente hasta con helicóptero pero también fue infructuoso al parecer lo que Antonio hizo fue irse andando por el camino contiguo al almacén que conduce a más de Teula una masía que está situada a unos 4 kilómetros de Villamarchante cerca de Pedralba después de andar poco más de un kilómetro por ese camino Antonio se encuentra con un agricultor que estaba trabajando en el campo de su propiedad llamado Vicente Golfe Martínez este comenta que sobre las 11 y media de la mañana de aquel 10 de febrero de 1993 se encontraba troceando leña en un campo de olivares próximo a la partida de Alginet y Barranco de Villamarchante cuando se le acercó un individuo por la espalda obligándole a entrar en el coche y en su interior le dijo por favor se lo pido por sus hijos lléveme que estoy rodeado por la guardia civil pórtese bien que yo no tengo nada que perder que dentro de un rato si se porta bien estará en su casa a la hora de comer dicho individuo estaba en la parte de atrás del vehículo sin asientos y tapado con una manta que este tenía en su interior Vicente por indicación de Antonio tomó dirección a la carretera general de Madrid una vez tomada esta carretera entre las localidades de Buñol y Requena tuvo que detenerse para repostar en una gasolinera que no recuerda una vez en esta el mismo Antonio le pidió las llaves y procedió a repostar oyendo que decía al empleado de la gasolinera que le llenase el depósito y pagando en efectivo continuaron la marcha dirección a Madrid y antes de llegar a la localidad de Minglanilla ya en Cuenca cerca de unas naves que se encuentran a la izquierda Antonio le dijo que entrara por detrás y que parase bajándose Antonio del vehículo y diciéndole que volviese a su casa tranquilo que si lo delataba él tenía 12 hermanos y que si él no podía uno de ellos lo buscaría para vengarse que lo acusaban de un crimen que no había cometido que si se encontraba a la persona que le vendió el arma lo mataría ya que él la compró tiempo después de lo de las chicas que su intención era salir de España porque si lo cogían le caerían 300 años de cárcel Vicente llegó a su domicilio a las 3 y 45 de la tarde el día 11 de febrero un camarero del restaurante La Casona ubicado a la altura del kilómetro 229 de la carretera nacional 3 Madrid-Valencia dice ver a las 5 horas de la tarde de dicho día detenerse un camión con matrícula de Barcelona y ve salir a un individuo del eje trasero del mismo cuando dicho camión se encontraba en marcha yéndose caminando el individuo a la parte trasera del hotel que está lleno de campos de viñas y almendros siguiendo dirección Madrid saliendo a un camino que da al restaurante Terry siendo seguido en todo momento por el declarante con unos crismáticos hasta que lo perdió de vista ahora tenemos la declaración de otro individuo que sitúa a Antonio en el restaurante Terry pero esta vez un día antes que el anterior pudiese ser un error de fechas a la hora de declarar este individuo declara que siendo el día 10 de febrero sobre las 2 y media de la tarde observa a un hombre bajo un techo de un alito del aparcamiento de dicho restaurante y que dicha persona estuvo en el aparcamiento aproximadamente 3 horas tras este tiempo y ver que estaba merodeando por las inmediaciones del local cogió su coche una furgonetilla Citroën del modelo C15 y decidió ir a ver si precisaba alguna cosa alcanzándolo a unos 300 metros sentido Madrid entonces se detuvo y le preguntó si le pasaba algo o precisaba algo a lo que él contestó que su coche se había averiado y si podía acercar a unos 100 metros a la ermita de San Cristóbal a lo que el declarante se negó debido a su cercanía en ese momento el supuesto Antonio se abalanzó sobre el declarante e intentó entrar en el vehículo hasta que lo consiguió entonces una vez dentro toma el volante con una mano y le indica al declarante que tire saltando este del coche tras un forcejeo haciéndose el supuesto Antonio con el vehículo y marchándose sentido Madrid este hecho es puesto inmediatamente en conocimiento de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba a unos 50 metros donde ocurrieron los hechos dos días más tarde la Guardia Civil encontraría la furgoneta sustraída solo a 7 kilómetros de distancia de donde fue robada en la Nacional 3 a la altura del restaurante denominado PP2 en el término municipal de Granja de Iniesta Cuenca estando esta escondida tras un montón de vástagos de vid en el vehículo no se encontró ninguna huella que pudiese pertenecer a Antonio Inglés la siguiente noticia sobre el paradero vale si os fijáis cuando Antonio Inglés asalta esta furgoneta hay una patrulla que está a 50 metros o sea está al lado 50 metros en una carretera está pegado y sin embargo no lo capturan tampoco también huye y es más es que coge una furgoneta huye y abandona la furgoneta a 200 metros en lugar de seguir con ella y ya tirar y tirar hasta que te pierdas es absurdo de plano lo que hizo con la furgoneta hay preguntitas por aquí si hay preguntitas bueno ya la primera quería decir que hay 146 espectadores que hay 68 y van subiendo muchísimas gracias al que no lo haya hecho ya y le esté gustando el programa puede darle a like y suscribirse a ver si subimos un poquito el canal y muchísimas gracias seguimos con las preguntas si quieres si quieres decir algo no no exacto que le vayáis dando a like si queréis y así podemos posicionar mejor en YouTube mira vos papi te dice habéis pensado por solo un segundo que sí que pudieron ser los asesinos Miguel Ricard y Antonio Inglés o está descartado yo lo he pensado yo he llegado a pensar que pudieron ser a mí es que lo que pasa es que vamos a ver yo no digo que que no fueran o sea yo pienso que no vale pero pudieron ser sí lo que no me cuadra es que se sitúe la acción de del asesinato y el crimen en la romana y que se empleen para el asesinato más que para el asesinato para para las torturas los elementos que Miguel Ricard dice que emplea para la tortura porque si se hubiesen empleado esos elementos las lesiones que hubieran tenido los cuerpos hubieran sido muy diferentes entonces esas dos partes las descarto totalmente otra parte que descarto totalmente es que las niñas se montasen en el coche con Antonio Inglés y con Miguel Ricard y no por mí lo descarto por las palabras que da la propia Esther que es amiga de las niñas y que había hecho muchísimas veces autoestop con ella y decía bien claro que no se montaban nunca ni con extraños ni con hombres solos que se montaban con gente conocida del pueblo y normalmente si iban en pareja o iba alguna mujer entonces veo rarísimo que las tres chicas se monten aquella noche en un coche con dos extraños que no conocían de nada y que además no eran ni de Alcácer entonces desde ahí ya empezamos a equivocar empezamos ya a pensar que hay algo falla otra cosa que no veo lógica es lo que dicen de que de que las niñas van a color para mí no tenían tiempo físico pues pueden ir pueden ir claro que sí muchos los hemos cogido sin tiempo y no hemos llegado luego más tarde a casa y nos han echado la bronca y nos han castigado y punto puede ser que fueran a color pero creo que no que no esa noche ellas no iban a color ¿vale? entonces por lo tanto es otra cosa que se me cae luego si os fijáis en la declaración que da que da Miguel Ricard ellos dicen que ellos iban a otra discoteca iban a una discoteca no recuerdo cuál y que ha llegado un momento Antonio Angler le dice ellos vamos a cambiar de dirección y nos vamos a color color aquella noche estaba cerrada aquella noche era para una una fiesta privada no sé si era algo habitual que los viernes estuviese cerrada o era habitual que estuviese abierta pero dudo mucho que si está abierta cierren para una fiesta normalmente te alquilan la discoteca cuando no va a estar abierta o sea si por ejemplo no abría los jueves pues la hubieran alquilado el jueves no el viernes entonces ellos deciden ir a color cuando color se supone que está cerrada yo digo que no descarto que fueran ellos pero sí que no cuadra nada también te lo digo no me cuadra muchísimas cosas y luego que dos personas solas porque porque instintivamente les dé la picada hacer eso lo dudo también porque la logística para secuestrar a tres crías es muy complicada no es tan fácil manejar a tres personas montarlas en un coche y hacerlas desaparecer por lo tanto pienso que no que no fueron ellos dos pienso que no fueron ellos dos mira el criminólogo te pregunta Triun tú que sabes de balística las balas utilizadas de nueve en los noventa se deformarían al entrar en el cráneo es una duda que tengo las modernas no lo hacen lo desconozco la verdad que no no te puedo decir si una nueve milímetros puede informarme puedo preguntar pero desconozco si puedo informarme si queréis y os comento algo la semana que viene puedo preguntarlo y a gente que ha manejado munición y demás y saber el tipo de munición de los noventa puede hablar con gente que manejaba armas en los noventa informarme si se deformaba me imagino que habría como todo habría balas que sí habría balas que fuesen de otro tipo y no se deformasen no sé mira Jennifer Morse te pregunta el testimonio de Vicente Golfe en el juicio comentarlo por fa ¿el qué? perdón repítimelo es que se me ha cortado borra la pregunta ha dicho algo de Monse pero no lo he escuchado Monse si está la chica por aquí que me la vuelva a hacer que encantada es que lo he escuchado es un montón de preguntas y las voy según voy diciendo las voy borrando porque si no vale no lo he escuchado lo siento vale mira otra por ejemplo dice Martín González dice los testigos que vieron a inglés tienen la misma credibilidad que los que vieron a las niñas por toda España es decir ninguna claro el problema no es que tengan la credibilidad el problema es que a muchos de ellos les dice yo soy Antonio Inglés entonces vamos a ver hay testigos que si le doy cierta credibilidad el amigo que lo ve en Valencia lo conoce sabe cómo es Antonio Inglés y habla con él y supongo que en una conversación con él sabe perfectamente que es Antonio Inglés yo veo un amigo mío me pregunta por mi hermano me pregunta por mi familia yo le pregunto por la suya y sé que es él aunque a lo mejor lleve sin ver los dos años pero si me conoce yo lo conozco no sabemos que somos quienes somos entonces ese puede tener cierta credibilidad luego también la gente de Etnia Gitana que vive en la estación de Villa Marchante ellos conocían a Antonio Inglés porque de hecho él le cede la vivienda donde bueno la vivienda la zona del guardabuja donde vivía esta familia se la cede a Antonio Inglés porque él llega con Ricard y con Mauricio allí se adueñan de aquello y cuando lo que era inconveniente se lo cede a esta familia gitana entonces ellos también lo conocían y de hecho llegan a un acuerdo con Coche este testigo pues puede ser creíble que lo viera y los demás pues sí los demás lógicamente pasa igual que con las niñas todo el mundo que ve a alguien parecido es Antonio Inglés y de hecho imagino incluso que mucha gente llamaría no tengo constancia de ello pero diciendo oye hemos visto a Inglés en tal lado hemos visto a Inglés en otro lado y demás como pasa con las niñas como pasa en todos los casos de desaparición dice mira Maguita05 te dice pero Triun Inglés desaparece enseguida aún no podían tener montado nada de hecho el juicio tardó cuatro años si la Guardia Civil lo hubiera encontrado en ese momento no veo sentido dejarlo ir Andrés desaparece enseguida vamos a ver aquí hay una cosa muy clara si nos basamos en que todo iba a ser un montaje esto está montado mucho antes no es decir es que parece que si basamos la teoría de que fue Antonio Inglés y Miguel Icar fue Antonio Inglés y Miguel Icar fue así Antonio Inglés se escapó y se montó en el sitio y os pleima o como queráis llamarlo y fuertes no hay más problemas y si montamos nos vamos a la teoría de que no fueron ellos dos aquí hay un plan y este plan no se hace en un día pero hay un plan para que aparezcan las niñas hay un plan para la desaparición de Inglés hay un plan para inculpar para inculpar a Miguel Icar hay un plan para todo ahora si somos de la parte que pensamos que no hay ningún plan hay cosas que no se pueden hacer sobre la marcha lógicamente como bien dices no se puede hacer sobre la marcha el hacer desaparecer Antonio Inglés pensando en el juicio que va a venir luego dentro de cuatro años pero si se puede hacer si ya está planeada la situación por lo tanto o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro mira Celia García te pregunta supongo que será sobre el vídeo que has puesto hace un momentito y como se sabe que esos pies eran de Antonio si solo vi unos pies no entiendo nada no no yo digo Antonio porque se supone que era Antonio o sea dice vi los pies de Antonio porque se supone que el que está huyendo es Antonio y se da por bueno que es Antonio en la versión oficial se da por bueno que esa persona era Antonio Inglés por lo tanto yo los voy relatando como si fuera Antonio Inglés luego ya que cada uno piense que es que es o no es ya es cuestión de cada uno yo los vídeos los hago como dice la versión oficial era Antonio y era Antonio y ya cada uno es muy está en su derecho de pensar lo que era conveniente mira por ejemplo Martín González te dice los datos objetivos son que la única prueba contra Inglés es un volante médico que ni siquiera era suyo pero es que tampoco es un dato objetivo es que vamos a ver hay una cosa muy clara Antonio Inglés y Miguel Inglés con Antonio Inglés Miguel Inglés Mauricio Enrique incluso el hermano que estaba en la cárcel frecuentaban la caseta de la romana es más Enrique Inglés había trabajado como pastor en la zona de la romana o sea había pastoreado por allí quiero decir si yo paro todos los días en un campo determinado porque soy cabrero o porque voy a pasear todos los días y tiro unos papeles allí y mañana aparece una persona muerta allí eso a mí no me implica es que yo frecuento aquella zona o sea esa zona estaba frecuentada por ellos era una zona habitual ellos iban muchísimo por allí y vuelvo a repetir que Enrique Inglés era pastor en la zona de la romana y ahora os voy a decir una cosita que igual os suena un poco de eso pero la persona que inculparon o bueno que se tenía como principal sospechoso del caso de Macastre también era pastor en la zona de la romana y además había nacido en la partida de la romana en fin bueno esto ya lo trataremos cuando el tema de Macastre pero para que veáis el detalle por lo tanto quiero decir que Antonio Inglés Miguel Ricard Mauricio Inglés y el incluso Enrique y el hermano que estaba en la cárcel frecuentaban la zona de la romana y tiraron allí papeles tiraron cosas de sus pertenencias porque para ellos era común ellos frecuentaban en aquellas zonas mira Sergi Izeat te dice Triun ¿crees que hay alguna posibilidad de reabrir el caso? algo leí en algún sitio que algún criminólogo estaba por la labor de abrirlo de nuevo el caso está abierto el caso no está cerrado hay un o sea el caso está partido en dos partes hay uno que está cerrado que es el tema del juicio que hubo contra Miguel Ricard que ya cumplió con el demás y luego de otra parte en la que está porque como se determinó que había sido Antonio Andrés y Miguel Ricard en presencia de otros pues ese apartado sigue abierto de hecho el caso está abierto y ahora hay unos criminólogos lleva razón que son de hay un criminólogo creo que es de las islas creo no estoy seguro de las islas canarias creo que que aún están metidos en un equipo y creo que se han personado como acusación particular dentro del caso del que está abierto o sea que no es reabrir el caso al cácer sigue abierto lo que pasa que es verdad que ha prescrito yo creo que ya Anglés si mañana aparece por Valencia con un cartel luminoso que ponga soy Antonio Andrés no le pueden hacer absolutamente nada porque el caso ha prescrito mira Francisco Cuelo te dice que el Mauri era de la edad de las niñas podría ser un buen cebo para que se montaran en el coche pero entonces estaremos hablando de que iba Antonio Mauricio y Miguel tres y las niñas tres seis en un percorsa chico segundo volvemos a repetir lo mismo Esther dice que nunca se montaban con extraños y mucho menos eran solo hombres y estamos metiendo a otro hombre lo dudo mira Elvira Freire te dice la periodista que sacó a Fernando parece ser que es del Opus y las armas de tortura parecen de la Inquisición bueno yo eso tampoco no es periodista del Opus y demás en Valencia sé que hay mucho mucho o sea hay mucha gente que es del Opus y vamos no es malo ni bueno porque he tenido familia que ha vivido en Valencia y tiene contacto de contacto con gente vamos y sé que es bastante común en cuanto al tema de las torturas ya dije yo enseñé la semana pasada un par de cosas que creo que pudieron ser las utilizadas para el tema de de los abusos de análisis de más a las crías y creo que son más bien de utensilios usados en prácticas de sadomas son prácticas bondades que en prácticas de tortura de tortura de la Inquisición lógicamente se padece mucho porque hay una hay una herramienta usada en la Inquisición que es muy parecida a la que yo saqué que la llamaban la pera y bueno está basado en eso mira Jennifer Morse no perdón Jennifer Morse si te dice que prescribe en 2029 eso hay un conflicto porque dicen que al tratarse de un de un no sé qué paralelo y tal pero yo he estado escuchando a juristas hablar y dicen que probablemente sería casi imposible poder enjuiciar a Antonio a Antonio Grez por el caso de las niñas aún habiendo ese ese apartado abierto y demás el crimen está prescrito y hay juristas que dicen que sí y otros que dicen que no pero ya te digo he escuchado a muchísimos y la mayoría coinciden en que sería técnicamente imposible poderlo meter en la cárcel porque verdaderamente es que el caso ha prescrito creo que son 20 años o 25 años desde que se cometen los asesinatos y las niñas hace el año que viene 30 años ya o sea que el caso está prescrito Manuel Martínez se pregunta Triun ¿crees que si algún día hoy Blanco estaría vivo se sabría algo más? No Blanco se pegó vivo muchos años después del caso Alcácer y no reveló nada más se murió con el tema de las cintas y yo no creo en el tema de las cintas la verdad no creo que las tuviera porque si las cintas las hubiese tenido las hubiese sacado y no las sacó y no te pegas diciendo tengo la cinta tengo la cinta hasta la vida y te las llevas a la tumba no creo que hubiera sacado nada Mira Javier Rodrigo Larcón te pregunta si todos vemos cosas extrañas en la resolución del caso ¿por qué crees que se cerró como se cerró? ¿por qué se hicieron mal las cosas o por qué se tenía que cerrar rápido? Pero eso eso no eso pasa en muchísimos casos cuando le pones a investigar los casos al detalle hay muchísimos muchísimos que pasa exactamente lo mismo hay que encajar las piezas y como no encajan hay que meterlas con calzador y en muchísimos casos las mete con calzador si una hora no cuadra se busca por otro lado y se dice que esta hora se salió de allí y que está equivocado que dijo esto o sea que eso pasa en montones de casos es muy raro encontrarte un sumario en el que tú te lo leas y coincida todo el de ahí eso para empezar segundo el caso se hizo mal desde el principio el levantamiento de los cadáveres es nefasto cómo se trató el tema en la romana cómo se acotó cómo se investigó aquellos nefastos en la autopsia hubo dos mil conflictos entre los dos equipos forenses el equipo de fronteras y el equipo de de las personas que realizaron la autopsia la autopsia de Valencia o sea es que el caso tuvo problemas desde el principio fue una chapuza y se cerró se ha habido montones de casos en España hay mucha casística en el que se ha buscado un cabeza de turco se ha cogido la cabeza de turco y el que ha pagado el crimen vuelvo a repetir que no hace mucho de hecho ahora no se puede decir el tiempo exacto pero hace poco frontera ha sacado de la cárcel bueno ha sacado no ha contribuido a que se acasen de la cárcel a una persona que llevaba 20 años preso acusado de haber asesinado a su mujer porque una autopsia dijo que la mujer había muerto de forma violenta resulta que a esta mujer le hacen una primera autopsia dicen que muere de forma natural le hacen una segunda autopsia de parte y dicen que no que ha sido por muerte violenta acusan al marido lo meten en la cárcel 20 años preso ese sumario tú te lo lees y acusan al marido y hay unos hechos probados por los cuales ese marido mató a la mujer 20 años después frontera ha cogido el caso con las pruebas que tenía ha hecho una segunda autopsia porque se guardan las vísceras y se guardan muchas cosas en parafines de metal y se ha descubierto que la mujer murió de una inflamación del corazón y fue totalmente natural y se ha dejado al marido en libertad pues es más chapuza que ese caso que se ha cogido la cabeza de turco del tirón se ha culpabilizado y se ha metido en la cárcel luego tienes por ejemplo el caso de Rocío Varnikoff que cogieron a la expareja de la madre y la metieron en la cárcel también e hicieron cuadrar el caso para que ella fuera la culpable cuando ella no era la culpable y de hecho la tuvieron que dejar en libertad por lo tanto no es solamente el caso al cácer se busca muchas veces se encuentra un culpable y ese es el culpable y se obsecan y toda la investigación va en torno a ese culpable y hay que hacer que todo encaje para que esa persona sea culpable y ha pasado montones de veces mira Vale y Máster dice ¿qué piensas de la entrevista que le hacen al Mauri y a Roberto hablando de Antonio diciendo que está vivo y fuera de España? yo al Mauri a Antonio no me los creo pero ni cuando dicen que está vivo ni cuando dicen que está muerto es que no me los creo para nada Antonio o sea perdón Mauricio Roberto la madre la hermana el hermano el abuelo si estuviera vivo esa gente se mueve por dinero y les da igual el que más le pague yo te pago di que está muerto yo te pago di que está vivo yo te pago di que lo mató la Guardia Civil yo te pago di que lo mató Fernando García o sea que es que le da igual ellos se mueven por dinero que usted que todo lo que dice son suposiciones que no es que yo diga que digo que es lo que que da igual le puede decir misa di esto di aquello y eso es lo que hay porque se mueven por dinero por lo tanto no me creo ninguna de las declaraciones que den que alguna es verdad un reloj estropeado un reloj estropeado da la hora dos veces al día acierta dos veces al día lógicamente si doy 200 versiones alguna de las que dé igual es la verdadera podemos seguir Triumph si te parece venga seguimos la da el propietario de un chalet situado en la partida pila de la barca del término municipal de Benaguacil Valencia y dice que sobre la una de la tarde del 28 de febrero llega al citado chalet y al entrar en el mismo observa que el automático de la luz está conectado y que en el comedor hay objetos fuera de lugar y faltan dos sacos de dormir y en la cocina había latas de conservas abiertas y vacías en una de las habitaciones haya bajo una cama un pantalón y dos jerseys al lado de la cama encuentra una cartera de color marrón y en su interior un portafotos con cinco fotografías estas fotografías son las que Antonio Anglés se hizo cuando se tiñó el pelo en Valencia en un fotomatón y casualmente deja olvidadas en el chalet mostrando su aspecto actual tras el cambio de look el dueño del chalet comenta que no le falta ningún objeto y que lo único que le ha sido sustraído son unos frutos secos algo de longaniza y un bote de colacao con un paquete de azúcar que la puerta del chalet no está forzada y que lo que sí está roto es el cristal de la primera planta que da acceso a una terraza la guardia civil también encuentra una servilleta con manchas de sangre no se halló ninguna huella dactilar de Antonio Anglés cabe destacar que también se dejó olvidado dentro de uno de los armarios del domicilio un paquetito de aluminio con cinco billetes de 10.000 pesetas lo que equivalen a 300 euros o 363 dólares que no pertenecían a los dueños de la casa también se encontraron un cenicero lleno de colillas de la marca Ducados una botella de whisky vacía y otras dos a medias junto a dos vasos usados cabe mencionar que Antonio no bebía alcohol y tampoco fumaba la siguiente noticia que tenemos sobre el paradero de Anglés es ya el 15 de marzo y fuera de las fronteras españolas concretamente en la playa de Caparica Portugal próxima a la ciudad de Lisboa tras las gestiones de la policía nacional se llega a la conclusión de que el individuo pudo llegar a la zona a principios de marzo permaneciendo en la zona hasta el 18 de ese mismo mes pernoctando durante ese periodo de tiempo en los contenedores de la zona portuaria de Lisboa entabla confianza con un yonki que frecuenta dicha zona y consigue hacerse con su documentación y el citado 18 de marzo embarca como polizón en el barco de nacionalidad inglesa City of Plymouth escondiéndose entre los contenedores de carga cuando el barco se encontraba fondeado en las costas portuguesas el día 23 de marzo de 1993 durante la madrugada es descubierto en el interior de una cabina y a las 7 y 35 horas de la mañana del mismo día consigue huir del barco en un bote neumático siendo recogido y auxiliado por un helicóptero de la marina francesa que lo devuelve al mismo barco esto tiene lugar a unas 300 millas de la costa francesa concretamente en el golfo de Gascognei a la altura de la ciudad de Burdeos el día 24 de marzo el capitán del barco pide ayuda a la policía de Dublín para detener y hacerse cargo del citado pasajero cuando dos policías entran en la cabina donde se encontraba encerrado y recluido sobre las 11 de la noche de aquel mismo día este ha huido y las últimas personas que lo ven a bordo del barco lo hacen sobre las 6 de la tarde después de ese momento y hasta la fecha no se vuelve a tener noticias del paradero de Antonio Inglés la única referencia es que al día siguiente en el puerto de Dublín se encontró un salvavidas perteneciente al citado barco si Antonio Inglés está vivo o muerto es algo que no sabemos se hallaron unos restos óseos en la zona donde se supone pudo haber estado Inglés tras abandonar el barco muchos años después pero tras los análisis de ADN se determinó que no pertenecían al mismo también se habla de que existe una fotografía de Inglés dentro del barco pero tampoco se ha visto nunca dicha fotografía al igual que se hace referencia a una huella dactilar perteneciente a Antonio que se recogió en el site Off-Flymouth pero en realidad se trata de una huella parcial palmar y que nunca resultó concluyente y hasta aquí la serie dedicada al caso Alcácer muchos os preguntaréis por qué no trato el tema del juicio simplemente porque estimo que durante todos estos capítulos hemos visto casi todas las declaraciones y hechos importantes que más tarde se expondrían en el mismo y que finalmente dio como resultado la condena el 5 de septiembre de 1997 a 170 años de prisión para Miguel Ricartárrega al cual se le determinó su salida de prisión para el 19 de enero de 2023 pero debido a la caída de la denominada doctrina Parot este hecho se adelantó y abandonó la prisión el 29 de noviembre de 2013 habiendo cumplido 21 años de sentencia en cuanto a todo el circo mediático que rodeó a este caso no he creído oportuno añadirlo tampoco en este documental básicamente porque lo importante en el mismo era conocer los hechos y no dejarse intoxicar por todo el revuelo que atrajo y transformó en ocasiones en un salseo que no he tenido en consideración ya que no es necesario para dar a conocer lo verdaderamente importante de lo sucedido en alcance y ya por último no quiero terminar sin mencionar que todo este trabajo ha sido realizado en memoria de Miriam y Tommy y de Siré que encuentren la paz estén donde estén soy Triunar Buenas noches En este bueno pues aquí terminó la serie y poco más esta ha sido la huida de Antonio Inglés como veis un poco fantástica sobre todo la parte del barco luego dijeron que los marineros bueno hay una teoría también sobre otra teoría pero vamos hay una teoría que dicen que los marineros se deshicieron de Antonio Inglés para robarle los dos millones de pesetas que se supone que llevaba y que lo mataron tirándolo por la borda y que Antonio Inglés murió ahogado porque los marineros se deshicieron de él hay otra que dice que hay un marinero que lo ayuda a escapar porque Antonio Inglés le pagó con el dinero que llevaba escondido en fin eso es lo que hay de la huida de Antonio Inglés si tenemos preguntas si hay alguna preguntita y la verdad que nadie se cree mucho toda esta trama todas las fotos las peluquerías el caballero diciendo yo soy Antonio Inglés no hay un debate sabes en ese estilo pero bueno vamos a hacer preguntas Martín González te dice Triun por favor comenta la teoría de la albufera y los desgarramientos de los cadáveres que te dije por Instagram por favor si quiero recordar lo que pasa es que me mora muchísima gente pero creo recordar que me comentó que cuando están en el agua metidas los cadáveres se puede llegar a desgarrar la piel sin necesidad de desgarrar la ropa porque se meten por dentro del cuerpo o sea digamos que se pueden comer la piel sin necesidad de desgarrar la ropa creo que se refiere a eso que fue lo que leí en Instagram y el tema de las libideces cadavéricas que no presentaban libideces porque habían estado sumergidos en un medio acuático y el mismo movimiento del agua había hecho que no se presentase en libideces lógicamente creo que se refiere a eso a que puede desaparecer trozos de piel sin necesidad de que se desgarre la ropa debido a la fauna que se encuentra en el mar que puede atacar la piel y no atacar la ropa si no es eso me corriges pero creo que iba por ahí tu teoría ¿no? creo que sí supongo que será eso si no ya te si vuelve a decir algo pues te comento bueno antes antes de seguir quiero agradecer que hay 350 personas ahora mismo 88 likes muchísimas gracias al que le esté gustando y todavía no lo haya dado le puede dar a like o suscribirse y bueno no sé si te gustaría comentar antes de seguir con las preguntas el tema de los mecenas ah sí pues eso que nada tengo abierto el miembro lo de unirse como miembro al canal si alguien quiere hacerlo es simplemente por el hecho de apoyar ¿vale? para que para que podamos seguir creciendo y demás y pueda seguir dedicándole tiempo pero que no no o sea unirte al canal no significa que vayas a tener ninguna ventaja porque mi contenido sigue siendo totalmente gratuito ¿vale? no va a haber nunca un contenido de pago ni nadie va a tener ciertas ventajas por ser mecenas simplemente es por el medio hecho de ayudar y todo aquel que quiera aportar pues se lo agradezco porque el canal ahora mismo como ya he comentado muchas veces no se autofinancia y lógicamente pues necesito comprar cosas y demás para poder seguir haciendo el trabajo y ahora mismo pues te está saliendo todo mi bolsillo y llego hasta donde llego está la cosa un poquito mala ahora en tema económico con lo que tenemos encima entonces claro si alguien quiere apoyar y puede pues se lo agradezco mucho ya he dicho que lo que yo hago es un reconocimiento público es que me he dado cuenta que el internet se me está cayendo y no me va muy bien igual tenéis algún corte o algo sigo comentando eso que simplemente por el mero hecho de ayudar ¿vale? así que si alguien quiere y puede pues ahí tenéis el botón de unirse le dais tendréis una explicación mía en un vídeo que hice y el que puede y quiera pues ya sabes que se une estupendo mira Mar Font Pinyol te pregunta me interesa saber la posible vinculación entre Anglés y Hervás yo no conozco ninguna o sea no tengo constancia de que ellos se conociesen ni tuviesen nada que ver uno con el otro y que yo sepa no se investigó si había alguna conexión entre Hervás y Anglés así que no te puedo hablar de ella vale Jennifer Morse te dice el pasaporte que entregó el capitán a la policía pasaporte del toxicomano que lo identifica si el pasaporte del toxicomano dice que se lo roba Andrés no tenía necesidad de robar se supone que era porque llevaba dinero le da a un toxicomano le da patres chutes y te da el pasaporte y te da la llave de su casa o sea que tenía el pasaporte el pasaporte que da el toxicomano que estaba en Ligua para los que no conozcan Ligua se supone que Antonia que llega a Costa de Capirica Costa de Capirica es una zona muy turística vale yo he estado en Costa de Capirica estoy trabajando y es una zona digamos de dinero vale es una zona de una zona de playa así muy muy bonita muy que está justo al otro lado del río de en un lado está Ligua y en el otro está Costa de Capirica justo una enfrente de la otra vale incluso incluso allí en Costa de Capirica hay un un puerto militar o sea hay una base militar y es una zona muy bonita es una zona turística y tal y de allí pues se traslada según dicen se traslada a Ligua y en Ligua también he estado y pero yo imagino que cuando hablan del puerto se referirán al puerto que está allí en Costa de Capirica que también he estado dentro del puerto y está lleno de containers y y ahí hay unos controles súper exhaustivos en que yo he estado dentro de aquí no entra cualquiera de hecho te quitan el DNI y todo o sea que yo no es tan fácil entrar en el puerto allá los containers porque yo he estado dentro del puerto de Costa de Capirica que he estado 15 días trabajando dentro de ese puerto concretamente y os puedo asegurar que para entrar y para salir te miran el coche te revisan el coche en fin o sea que no es tan fácil entrar y salir del puerto mira hay otra pregunta dicen por aquí vale y te dicen lo raro es que después de más de 10 años el capitán del barco se acuerda de que era Antonio sí eso ahora se supone que la jueza ha llamado a declarar al capitán del barco y se supone también que hay una supuesta foto que igual que pasa con las grabaciones de Juan Ignacio Blanco pasa con la fotografía que le supone que hay de Antonio en el centro del barco que tampoco las ha visto nadie y la supuesta huella de la que Boloix por cierto hace mucha gala de ella no es una huella dactilar es una huella palmar perdón palmar parcial que puede tener coincidencia con Antonio Angrés pero como puede tenerla con otra persona dice el criminólogo te dice Triun ¿al barco lo suben en helicóptero? pues mira el criminólogo ahora mismo exactamente lo detecta en mar abierto y lo suben los marineros del propio barco ahora mismo exactamente no te sé decir si lo suben los marineros o lo suben en helicóptero me pillan en fuera de juego porque ahora mismo no lo recuerdo sé que lo detecta la marina francesa o los guardacostas franceses que son los que lo detectan y creo que lo suben en helicóptero quiero recordar pero no te lo puedo asegurar mira Manuel Martínez te dice Triun ¿crees que hay relación directa entre el caso VAR España y Alcácer? me lo preguntáis todas las semanas no lo sé es verdad que hay gente que dice bueno hay por ahí un supuesto vídeo ¿cómo se dice? vídeo oculto una cámara oculta que no yo no he visto el vídeo no me parece estar oculta pero bueno en la que se hace referencia que Antonio comía en el bar España allí con gente pero no tengo idea mira más preguntitas te dice el criminólogo según Fernando García la Interpol les remitió un informe y les dijo que se trataba de un portugués no de Antonio Anglés sí y de hecho Antonio Anglés no hablaba portugués eso lo dejan bastante claro todo el mundo Antonio Anglés no conocía el idioma su madre es portuguesa pero él se vino muy pequeño de Brasil porque su madre es brasileña perdón se vino muy pequeño siendo muy pequeño de Brasil y él no hablaba portugués ni conocía el idioma y de hecho se ha dicho muchas veces Antonio Anglés hablaba en portugués no Antonio Anglés no hablaba en portugués Antonio Anglés no conocía el idioma mira Vale y te dice Triun ¿por qué motivo no se investigó y se le apretó más a Herbás ya que fue el último aunque las vio con vida pero es que volvemos ahora mismo yo esto ya lo comenté también en la semana pasada y es que en el en el caso de Alcácer hay una hay una cosa muy muy peculiar y es que hay testigos a los que bueno hay testigos no a todos los testigos se le da una credibilidad enorme excepto a Miguel Ricard y a y a María Dolores Badal que es la la mujer que ve el Opel Corp el coche pequeñito en el que se montan las tres niñas o sea a todos los testigos que van a seguir la línea la línea marcada por la versión oficial se le da una credibilidad enorme ya sea Mauricio Anglés ya sea el Valle ya sea el que sea y a todo el que no va a seguir la línea oficial pues no se le da credibilidad ninguna como le pasa a María Dolores Badal por ejemplo con el coche al decir que van más de dos personas montadas dentro ya no nos sirve ya automáticamente porque las horas no coinciden con la lua y se comprueba todo ahí se llevó toda rajatabla se fue al domicilio de la señora se subió a su domicilio se midió la distancia se comprobó si había visibilidad si no la había tal en fin ese se llevó a rajatabla porque tiraba por tierra la versión oficial y al final se acabó descartando porque decían que las horas de iluminación de las farolas no coincidían con las horas que la mujer había dicho entonces son cosas peculiares que pasan en el caso Alcacero mira Alicia Ortega te dice no perdón Kiko Martín dice ¿qué opinas del abogado Menéndez? fue abogado de inglés Menéndez fue abogado de no sé era lo que era era una persona que le gustaba mucho el circo le gustaba mucho no sé y sigue vivo creo que sí le gusta mucho y él solo sabe prestigiar o sea ¿qué te puedo decir de esa que una revista luego sacó una entrevista también diciendo de que había visto a inglés creo que es en Brasil y sacó una foto falsa en fin no sé qué opino o que era un presunto sinvergüenza no sé mira Maguita05 te dice Triun por favor ¿cuál es tu versión sobre el caso como broche y final? yo ya no he comentado mi versión es que yo sigo todavía a ver yo digo una cosa he hecho el documental me he leído muchísimo sigo viendo muchísimo sobre el caso porque es un caso que me tiene súper enganchado y en un futuro quiero sacar más cosas sobre Alcácer y sacar mi versión cuando la tenga completa y cuando yo crea que he llegado a un convencimiento absoluto de algo que yo pienso que pudo haber sido ¿vale? porque hoy por hoy tengo todavía muchas vías abiertas mira yo tengo abierto todavía la vía de si Antonio Ánguez está con vida o está muerto porque antes pensaba 100% que había fallecido y ahora ya no lo pienso tan al 100% después de haber algunas cosas ¿vale? pienso tengo abierto también la vía exactamente de adónde iban las niñas porque hay declaraciones de gente de Alcácer de adolescentes de Alcácer que dicen que frecuentaban fiestas y eso está por ahí visto vamos lo podéis buscar por internet y lo vais a encontrar chicas de Alcácer incluso creo que están en el documental de Netflix salen una hablando que dice que si dijese hoy en día lo que hacían en aquella época pues se sentiría vergüenza o no sé qué historia o algo así cuenta me parece que dice algo así no sé exactamente sus palabras cuáles son ¿vale? pero creo que por ahí van los tiros entonces tengo muchas cosas que todavía no he llegado a encajar y no te puedo dar una versión completa que darles las gracias la bienvenida a Maite Flores que se ha unido y es una nueva mecena pues muchísimas gracias por hacerte mecena muchas gracias lo que estaba comentando entonces no tengo una versión cerrada todavía las cosas que yo pienso ¿vale? y ahora puedo cambiarla de opinión porque sigo todavía analizando el caso y quiero analizarlo bastante bien y quiero decir que lo analizará bastante bien para lo que quiero llegar a hacer ¿vale? que hay que sacar mis propias conclusiones y a lo mejor escribirlas o algo o dejarlas en un vídeo no sé ya veré cómo lo hago y lo que sí tengo más o menos casi seguro es que las niñas bueno seguro las niñas salen de su casa a las 7 de la tarde van a los recreativos ZAR recogen a Ester y tal pienso que no iban a Color pienso que lo ponen de excusa por si llegaban tarde de la zona a la que iban pienso que iban con una persona conocida que ya había ido con ellas otras veces por lo tanto ellas no pensaban y creo que incluso la persona que va con ellas piensa que final iba a tener ese día los acontecimientos pienso que las niñas llegan donde sea por ver la cosa se complica muere una de ellas pienso que una de ellas muere de forma accidental que no muere bueno de forma accidental a ver de forma causada pero accidental ¿no? que digamos que acaban con la vida de ellas que se les fue un poco de las manos exacto y a raíz de eso pues ya acabaron terminando con la vida de las otras tres pienso que no mueren en el acto que no mueren el mismo día que son secuestradas pienso que pudieron estar con vida más tiempo tengo seguro que no pasó lo que pasó en la romana y también pienso que descarto que fueran Antonio Andrés y Miguel Ricard a partir de ahí pues tengo muchas dudas y todavía me falta mucho por averiguar mira te digo para que dice Cristina Rodrigo Trion que sabes de Nicolás Cortona y su relación con Ricard Nicolás Cortona y su relación con Ricard sí pues Nicolás Cortona creo que fue compañero de 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 Miguel Ricard que si estoy hablando de memoria ¿vale? pero creo que fue compañero no no compañero por el caso del cácer sino de una de las veces que que Miguel Ricard entra entra preso en la cárcel se hace amigo de 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 Cortona y este lo invita a su chalet que aparece por allí al final aparece Antonio Andrés le dan una paliza para robarle y tal y creo que es el chalet de Cortona el que quiere comprar la madre de Ricard la madre de Andrés perdón pero como no tiene papeles y demás no lo compra creo que estamos hablando de la misma persona estoy hablando de de memoria pero creo que es así y pero pasa lo mismo con el cácer también le da mucha credibilidad lo descartan automáticamente como que él no estuvo no estuvo implicado y creo que él también llega a decir que una vez en un coche montado con Antonio Andrés y Miguel Ricard Antonio Andrés dijo que quería coger a tres niñas o a dos niñas y hacerle lo que les diera la gana y luego enterrarlas por ahí creo que esa declaración también la da Cortona en ese caso hay bueno nuestra nueva mecena Maite Flores te dice ¿crees que la elección de las niñas fue fortuita o alguna de ellas ya era objetivo? es que yo pienso que las niñas iban a donde iban porque sabían las niñas sabían donde iban quiero decir fortuito no las niñas sabían donde iban no sé si habían ido a las tres más veces o si había dos que habían ido una que había ido y las otras no o que quiero decir que fortuita en el sentido de decir fueron estas tres por casualidad no yo pienso que las niñas sabían que eran ellas las que iban a ir le pasó a esas tres como lo podía haber pasado a otras tres que hubiesen ido en otro día porque donde iban yo creo que ya frecuentaban o sea que era algo habitual por lo tanto no era fortuita elegidas a decir vamos a coger estas tres para matarlas no yo ya te vuelvo a repetir creo que es que murió la primera de forma quizás no tan buscado sino que se les fue de las manos y la mataron y las otras tuvieron que matarlas para quitarlas del medio luego ya sí aprovecharon y hicieron lo que hicieron con ellas antes de acabar con ellas pero pienso que la primera fue más casual y las otras dos muertes ya sí fueron más más sobrevenidas o sea más queriendo hay que darle la bienvenida a otra a otra mecena que es Maguita 05 muchísimas gracias y bienvenida pues muchísimas gracias Maguita bienvenida bueno pues por ahora no hay no hay más preguntas quería comentar una cosa de un chico que me entró por Instagram también y demás que quiere hacer una película sobre el caso Alcácer una película animada y está buscando gente personas que quieran apoyarle y que quieran ayudarles y demás tiene un canal que se llama Manet Producciones creo que es Manet Producciones buscarlo si queréis y si tenéis su Instagram o algo a ver si os lo da y si queréis echarle un cable o podéis ayudarlo en algo yo creo que quiero hacer una película animada sobre la versión alternativa del caso Alcácer me estuvo comentando si estáis interesados y demás pues buscarlo se llama Manet Producciones dime ¿alguno que sea más? pues ahora mismo no ahora mismo no hay más preguntas ya se acabó el caso el caso Alcácer bueno el caso Alcácer lo hemos terminado pero cuando empecemos con el caso de Macastri por ahora por ahora no no pero quiero decir que cuando empecemos con el caso Macastri volvamos a cuando acabemos o sea cuando acabemos ahora porque ahora vamos con los directos de Marta del Castillo ¿vale? que espero que hayáis visto el último vídeo que publiqué el jueves que tiene algunas cositas que son bastante interesantes y yo cuando las descubrí de más oye me causaron bastante impresión espero que lo hayáis visto son impactantes son impactantes entonces vamos a hacer un directo sobre vamos a hacer varios directos sobre Marta del Castillo y una vez que terminemos empezaremos con los directos sobre Macastri así que seguramente cuando empecemos con los directos sobre Macastri volvamos a entrar en el tema de Alcácer porque está muy relacionado y hay muchísimas relaciones yo os quiero recordar a todo a todo el chat que como siempre bueno si tenéis casos porque me están diciendo aquí Sandra Palo si tenéis algún caso que vosotros veáis interesante podéis decirle a Triun por Instagram ¿no? Triun y por mensaje privado me podéis hablar y preguntarme de hecho aquí en el chat imagino que habrá gente que me ha agregado y sabe que os contesta todo tardo más o tardo menos porque es que tengo mucho trabajo ahora estoy liado con el caso de Macastri por ejemplo y es que no paro ya hay cosas que están hechas de Macastri y demás pero hay cosas que estoy trabajando sobre ellas y no paro entonces me cuesta mucho trabajo e intento contestar tanto a la gente por YouTube como a la gente por Instagram contesta a todo el mundo lo que no os puedo decir si os voy a contestar hoy o mañana pero os aseguro que os acabo contestando a todos mira hay dos dos apuntes Félix Tintín dice acaba de documentarme y prescribe en 2029 si vuelvo a repetir Félix es que ahí depende del jurista que consultes unos dicen que en 2029 y otros dicen que está prescrito ya con la legislación en la mano o sea con la ley en la mano el caso está prescrito ahora que se pueda apelar a algo para que se este crimen no haya prescrito hasta 2029 puede ser pero ya te digo que hay juristas que yo los he escuchado lo puedes buscar por YouTube que te dicen que si Antonio Ingles aparece aun con eso que están diciendo de que no ha prescrito Antonio Ingles no podría ir a la cárcel porque el caso ha prescrito Maite Flores dice la noche te da un apunte dice la noche de la desaparición el rumor general en el pueblo fue están en algún chalé la noche no sé si fue la noche misma o el día siguiente pero sí el rumor era que estaban en algún chalé porque es que verdaderamente hay una prueba hay pruebas o sea eso está probado de hecho probado quiero decir que hay muchos testigos y he escuchado a gente hablar del tema y he escuchado incluso a los testigos hablar del tema con cada o sea la cara oculta y demás para no salir a las chicas que había fiestas en chalé o sea que había fiestas a las que ellas iban y eran menores y no son niñas adultas o sea el provisto era bastante popular o bastante conocido entre la juventud de que había fiestas a las que asistían en chalé de allí de la zona si eso no está oculto y de hecho creo que se ha llegado incluso a tratar creo que incluso es que no recuerdo si es en el documental de Netflix he visto tanto ya que no pero creo que hay un testigo que lo dice en el propio documental no sé si es en el documental de Netflix o en otro pero sé que hay un testigo que sale de espaldas además hablando que comenta que en la época esa ella tenía la edad de las niñas y que ella asistía a fiestas en chalé mira Maguita 05 dice Triun ¿no crees que este pudo decir que no subían con desconocidos gustos por no dejar mal a las niñas? hombre claro pero también por no dejar mal a las niñas podría haber dicho que no hacían otro stop o sea que se fueron en autobús que no se fueron directamente no sé verdaderamente tú piénsalo si tú tú cuando planteas un caso intenta ponerte en sus zapatos sois tres crías tenéis 14 años vais de noche porque ya a las 8 de la tarde en noviembre 13 de noviembre es de noche y os montáis en un coche con dos chavales bueno dos chavales dos hombres porque para ellas que tenían 14 Anglés tenía 20 y tanto y Ricardo igual son dos hombres que no conocéis de nada y yo creo que no lo haría y le doy bastante credibilidad a esa parte en la que dice Esther que no se contaban con desconocidos bueno hay varios comentarios con el último capítulo de Marta del Castillo les ha dejado muy impactadas a algunas y bueno están encantadas con el capítulo de el último capítulo que has comentado de Marta del Castillo hay que recordar que el próximo directo va para para el primer capítulo de Marta del Castillo no sé otro tema de la desaparición que también hay mucha tela que cortar es que el problema es que nos pensamos que los casos están cerrados o vemos los casos en la tele y tal pero cuando los ordenas y los pones lo pones en una línea cronológica y los vas analizando paso a paso te das cuenta de las cosas que no cuadran las cosas que no que no tienen sentido y creo que Marta del Castillo tiene muchas cosas que está bien analizar y oye podemos hacer ahí también hay mucha tela que cortar exacto y muchas mentiras y muchas cosas incoherentes como en este caso también hombre Alcácer es el caso yo digo que Alcácer es el caso porque Alcácer tiene un cúmulo de cosas que han hecho que sea el caso por excelencia y no ha habido en España un caso de hecho como Alcácer pero hay muchísimos casos que tienen muchísima tela que cortar bueno ahora mismo hay en el chat que no se montaron con Herbaz que se montaron con Herbaz que que Esther sabía lo que lo que habían a donde iban las crías hay muchas hay muchas de hecho es que Esther sabía con las crías habitualmente o sea creo que de las de las cuatro la que menos salía era Tony con ella creo por lo que he escuchado hablar a testigos amigos de ellos que hay mucho es que hay mucho material entonces claro también hay mucha paja y cuesta muchas veces trabajo encontrar el trigo entonces hay muchos amigos que hablan y tal y según comentan la persona que menos iba con ella era Tony entonces era más amigas de otro grupo que de ellas entonces esa tarde coincidió que fuera con ellas y fue con ellas pero era más común que Tony fuera con otro grupo de amigas sin embargo Esther no Esther sí era íntima de hecho Esther era íntima de Desiree era amiga íntima de Esther el mismo día que desaparece se pega todo el día en casa de perdón Desiree el mismo día que desaparece se pega todo el día en casa de Esther hasta que va a llegar la madre de ella y se va por cachopeya o sea que Esther era íntima amiga de Desiree y lo más normal es que hubieran salido Miriam Esther y Desiree a lo mejor Tony puede ser pero Tony tengo entendido que era la que menos se juntaba con ellas mira por aquí hay alguna preguntita de otra dice Félix Tintín te dice Triun ¿sabes si es cierto que Anglés era un confidente? han dicho también que eso también lo he leído pero no tengo constancia no te lo puedo asegurar tengo entendido que hay gente que dice que sí que era un confidente pero ten en cuenta una cosa cuando Anglés supuestamente comete el crimen de Alcácer le digo supuestamente porque Anglés no está condenado comete el crimen de las niñas de Alcácer Anglés está en busca y captura porque Anglés está fugado de la cárcel Anglés cometió el delito contra Núria Pera creo que es cuando la actual póster y demás con el tema de lo de la droga y después de pasar un tiempo en prisión le conceden un permiso sale de permiso que creo que es en no sé si marzo febrero marzo por ahí antes de ir al hospital para lo de la venenorragia que eso fue en mayo o sea que sería marzo abril no sé y no regresa del permiso y desde entonces se supone que está en busca y captura y no lo cogen y el crimen lo comete en noviembre mira para aquí otra preguntita de Liz Ortega dice el padre de Esther era policía ¿crees que iba a los chalets? el padre de Esther era policía no desconozco no tengo ni idea de que era policía el padre de Esther de hecho el padre de Esther lo que se de él es que tenía una enfermedad ah el padre de Esther perdón la he confundido con el padre de Esther no lo sé el padre de Esther no tengo ni idea no sé nada de él mira Maite Flores te dice sabiendo la hora que y a la hora que tenían que estar en casa yo pienso que no iban muy lejos eso también lo pienso yo dado cuenta que las niñas tienen que estar en casa en torno a las 10 de la noche 10, 10 y media dicen más bien a las 10 porque la de enero no en el invierno de la noviembre era también o no el otoño pero pero estamos hablando de que a las 8 ya es tardísimo y a las 10 pues más todavía y entonces creo que tienen que estar en torno a las 10 10 y media y se supone que salen de casa de Esther a las 8 y 20 que se van haciendo otro stop que entre que lo paran y tal y cual cuando lleguen a color son las 9 y media tranquilamente 9 y cuarto 9 y media y luego tienes que hacer lo mismo para la vuelta o sea que pierdes otra media hora tres cuartos de hora que vas a estar en color un cuarto de hora un globo absurdo mira aquí hay otra preguntita dice Manuel Martínez te dice Esther ya fue donde fueron las niñas es que es lo que yo digo yo pienso que ellos ya habían ido es su opinión yo pienso lo mismo o sea yo ya he comentado antes que según lo poco que yo ahora mismo teorizo pienso que de donde fueron ya habían ido con la anterioridad bueno pues por ahora ya no hay más preguntas creo que hemos acabado este directo de Alcácer bueno pues el directo de Alcácer si queréis lo acabamos si queréis seguir un ratito más yo como queráis no hay más preguntas pues vamos a hacer lo que os quería comentar estoy trabajando ahora con el tema de Macastre así que la semana que viene os lo he comentado al principio ahora que hay más gente os lo voy a comentar a los que habéis el tema de Macastre va a ir al contrario que el resto de las series ustedes sabéis que empezamos siempre la serie con la desaparición la búsqueda normalmente vale desaparición búsqueda la aparición del cuerpo si lo hay la autopsia y luego todo lo demás lógicamente en el de Marta del Castillo como no ha aparecido el cuerpo pues no hay autopsia pues en el caso de Macastre lo hacemos al contrario empezamos de atrás hacia adelante empezamos primero con la aparición del cuerpo porque el caso Macastre empieza con la aparición del primer cuerpo que es el de Rosario ¿por qué? porque no hay denuncia por la desaparición de los jóvenes no hay búsqueda hasta que no aparece el primer cuerpo claro de los jóvenes y no hay nada simplemente el caso Macastre comienza cuando encuentran el cuerpo de Rosario ¿vale? por eso esta serie va de atrás hacia adelante empieza con la aparición del primer cuerpo la aparición o sea la búsqueda y la aparición del segundo la aparición del tercero las autopsias que ya vuelvo a repetir las voy a aglutinar en un episodio de las tres aunque se hicieron en tiempos diferentes porque apareció primero Rosario luego creo que a los dos meses aproximadamente aparece Valerio y luego al mes y pico de aparecer Valerio creo que aparece Pilar y entonces van haciendo las autopsias conforme van apareciendo pero yo las voy a hacer en un solo episodio ¿vale? las voy a aglutinar y las voy a hacer las tres en el mismo episodio y luego por último la recreación o sea lo que sería ya lo que hacemos siempre en el primer episodio cuando salen lo que hacen desde que salen quien los ve por última vez como desaparecen y todo eso en el último episodio y en el último episodio haré un apartado en el que hablaré también de las coincidencias con el caso del Cáceres ¿vale? eso sí quería deciroslo bueno hay una preguntita sobre este caso ¿sí? sobre el Cáceres sobre el Cáceres Maguita 05 dice pero no creo que hicieran fiestas a las 7 de la tarde es que al mismo tiempo tardaban al mismo tiempo en ir a Color que a una fiesta claro pero lo vuelvo a repetir yo lo de Corlo lo perdón lo de Color hay una cosa muy clara si a ti te llevan en coche yo no es que tampoco pero de Valencia por ejemplo ponga la fiesta fuera en Valencia o en un chat que se supone que no que eran cheles próximos cercanos o sea si yo te recojo en coche a las 8 y 20 estamos a dechar a las 8 y media y si tienes que estar en tu casa a las 10 tienes una hora y media ¿vale? ya no son un cuarto de hora y luego si yo además he puesto la excusa de que voy a Color y mis padres saben que podría estar por Color porque les he dicho que iba a ir aunque luego he dicho que no y tal y este él me cubre si en lugar de llegar a las 10 llega a las 10 y media a las 11 pues tengo una hora más o media hora más para jugar con ella por lo tanto si llega a la fiesta a las 8 y media hasta las 10 y media a 11 pues tengo dos horas o dos horas y media es lo que yo pienso pues mira ahora mismo dándote las gracias bueno a mí también no sé por qué la verdad no hago mucho aquí todo el trabajo lo hace Triunf yo solo la ayudo en los directos me he hecho un cable grande sí pero bueno está ahí todos te están agradeciendo bueno agradeciendo ¿no? el directo y tu trabajo y bueno y están deseando el próximo sábado empezar con el con el directo de Marta a ver si yo ya os digo el próximo sábado empezamos con los directos de Marta del Castillo y así de Sintoxica por lo menos dejamos pasar un tiempo el tema de Alcácer porque cuando retomemos Macastre seguramente volvemos a retomar vamos a hablar del tema de Alcácer y creo que es un tema muy interesante de Marta del Castillo también es un tema muy interesante y creo que además incluso es bueno para para que la familia no se sienta sola ¿no? y vea que hay gente que todavía la apoya y que y que intentamos darle voz ¿no? a que el caso no se cierre claro yo creo que todo lo que sea remover un poco el caso no se puede abrir porque el caso está cerrado el de Marta del Castillo si está cerrado ¿eh? no es como el cáncer que está abierto los padres los padres están intentando abrirlo reabrirlo por todo lo que puedan pero bueno es un caso en el que yo creo que es muy interesante y y bueno podemos ver si podemos darle un poquito de luz ¿no? entre todos hombre a mí lo que lo que me gusta por ejemplo de 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 estas charlas que tenemos ¿vale? de los debates que hacemos los sábados es que incluso teniendo posturas contrapuestas porque yo puedo opinar una cosa y tú puedes opinar otra yo puedo ser más de la versión oficial o menos de la versión oficial y demás es que que es bonito porque es enriquecedor o sea lo que tú me puedas aportar a mí y lo que yo te pueda aportar a ti es enriquecedor entonces yo a lo mejor no soy no soy seguidor de la versión oficial de Alcácer por ejemplo ¿vale? pero hay alguien que es seguidor y me hace ver cosas que a lo mejor yo no he visto yo por no pensarlas pues las he pensado de otra manera antes era fiel pensaba firmemente que Antonio Gres estaba muerto y ahora por ejemplo ya no descarto que esté vivo y eso lo apoya la versión oficial que Antonio Gres está vivo por ejemplo ¿no? entonces es lo bonito que no hay que discutir yo me refiero a parte a que he tenido muchos comentarios hay que opinar hay que opinar pero he tenido muchos comentarios en en YouTube ¿vale? comentarios de YouTube y demás de mucha gente que entra para hacer daño y demás y he escuchado hablar a otros a otros bueno compañeros o gente que hace vídeos en YouTube sobre el caso del cáncer y demás de que les entran insultando de que les entran faltando el respeto y tal yo por suerte o por desgracia no he tenido eso en mis comentarios ¿vale? podría decir que si os fijáis montones de comentarios y es una mínima parte o sea es muy pequeña la porción que entra insultando o que entra de hecho es que no hay habré eliminado cinco comentarios o seis lo que sí es verdad de hecho hoy no ha habido nadie molestando en el chat nadie de hecho eliminé un troll que había por lo visto que se hacía pasar por una persona y si yo lo detecto lo corto de raíz porque no quiero esos malos rollos ¿vale? pero quiero decir que no hay necesidad de tú puedes pensar lo que tú quieras y crees lo que tú quieras y estás en todo tu derecho yo tú y el de al lado y nadie tiene que insultar a nadie ni tanto el que cree en la versión oficial como el que no cree en la versión oficial y también digo que no cerréis a nada o sea no cerréis ni los que creéis firmemente en la versión oficial ni los que no creéis en ella no cerréis a nada intentad enfocar el caso con una mente abierta ¿vale? y os podéis entrecender muchas cosas porque aunque lógicamente hay cosas que no te van a cuadrar en la vida por ejemplo hay cosas que no me cuadran en la vida pero hay cosas que te pueden ir conduciendo hacia otros derroteros que no pensabas porque estabas obsecado en un camino y no pensabas en eso ¿vale? por eso es lo bonito de hablar es lo bonito de estos directos que hay a lo mejor gente que te dan ideas que a ti no se te habían pasado por la cabeza exacto y te dan una teoría que puede cuadrar bastante con algo que tú no habías caído ¿no? y yo creo que bueno los directos están siendo muy entretenidos hay muchísimas opiniones y yo creo que hay un respeto y eso es siempre bonito ¿no? yo creo que hay muy buen rollo y nos llevamos bastante bien entre todos y se está formando una comunidad muy bonita y gente que aporta bastantes cosas y que hablamos de todo y con respeto sobre todo con respeto de hecho siempre casi siempre sois los mismos y los que participáis son de cerca de siempre los mismos y por cierto he hecho de menos a nuestras ginecólogas de cabecera que no la he visto hoy no ha venido es raro que no se pone aquí esperemos que esté bien llevo algunos algunos directos contigo y ya reconozco a la mayoría a la mayoría de gente que comentaba en el chat los tengo los tengo controlados ahí los reconozco varios días ya y bueno se está creando una comunidad exacto y yo he hablado por los comentarios también conozco a mucha gente de los que comentan en el chat y luego por los comentarios y demás y que tengo comentarios por ejemplo yo que sé con gente que sé que es totalmente a favor de la versión oficial y yo hablo con ellos perfectamente y del mundo incluso si algún día alguno tiene interés y demás podríamos organizar algo a lo mejor un debate que estuviéramos varias personas gente que opine que sea fiel conocedor claro porque lo interesante es que lo conozca perfectamente más que nada para poder rebatir porque si si va a venir alguien que no conozca el caso perfectamente pues se le puede rebatir más fácil entonces lo suyo que la gente que se quiera prestar a lo mejor podemos organizar en un futuro un directo con varias personas gente que sea totalmente a favor de la versión oficial gente que sea totalmente en contra de la versión oficial y gente que tenga una versión intermedia o cosas así podemos hacer un debate bonito yo lo veo bastante factible mientras lo hagamos con educación bueno yo lo único que el último te voy a decir Triun quiero dar las gracias a todos porque están dando todas las gracias por el directo que ha estado muy bien y bueno yo quiero dar las gracias a todos vosotros por haber estado aquí bueno ya no es 10, 11 2 horas y cuarto 2 horas y 20 con nosotros y haberle dado a like que los likes han subido muchísimo tenemos 103 ahora mismo y muchísimas gracias por los likes y no dejar de recordaros que bueno que le guste el canal de Triun suscribirse y muchísimas gracias a todos pues nada yo voy a aprovechar ya los últimos minutos que vamos a estar porque vamos a ir terminando para daros eso las gracias a todos los que habéis estado en el directo a todos los que veis los vídeos a todos los que le dais a like claro por supuesto darles mil gracias a todos aquellos que se unen como miembro porque están apoyando el canal muchísimo y poco más agradeceros de todo corazón que estéis ahí todas las semanas aguantándome que soy un pesado y que estéis todos los jueves viendo los vídeos que voy subiendo y nada que más os puedo decir que si podéis compartir en redes sociales y que se vea más el vídeo los vídeos ya no estos solamente sino los de los jueves y demás para que lo vea más gente y el canal siga creciendo y darle a like y demás os lo agradezco así que nada la voz del crimen te dice que si podrías hablar del caso Madeleine podrías recordar el tema de los casos si alguno quiere si el caso Madeleine también lo tengo que hacer es un caso que también se va a hacer en el canal voy a hacer si ahora lo comento Jessica pero te hablo de que comentes son casos que voy a tratar y lo que me está diciendo Jessica es que todo aquel que me quiera comentar algún caso o demás que me agregue a Instagram arroba tribunal con minúsculas y por privado que me pase los casos y demás para ir anotándolos y viendo a ver en cuál vamos trabajando ya os digo que se van a hacer muchos casos pero ahora mismo es imposible no puedo hacer más de un capítulo semanal y una serie Macácer por ejemplo ahora son cinco capítulos Alcácer fueron siete Marta del Castillo han sido cinco Diatrof que lo hice en el pasado fueron cinco también creo es que no puedo hacer más estoy solo ahora mismo en un futuro si en algún momento somos más personas y podemos ir adelantando a la investigación y demás igual se podría hacer algo más de momento solamente puedo sacar un capítulo semanal y conforme se vayan terminando una serie se van a ir empezando otras ya os digo hemos hecho Alcácer o hicimos Diatrof esos días hemos hecho Alcácer hemos hecho Marta del Castillo la semana que viene empieza Macácer cuando termine Macácer posiblemente sea una serie que va a ser cortita serán unos tres capítulos o dos capítulos tengo que verlo sobre Lucía Vivar y después ya a raíz de ahí pues volveremos a poner una encuesta y a ver qué caso es el que queréis que salga para el siguiente no quiero decir que los que pongan no se vayan a hacer voy a intentar hacerlos todos pero claro todo va llegando poco a poco esperemos que el canal dure muchos años y que tengamos aquí series de crímenes pues por un tubo para todo aquello que le guste que las pueda disfrutar ¿no? así que poco más creo que añadir pues nada yo nada muchísimas gracias a todos porque están todos agradeciendo y esperando el el jueves el este primer cuartel de Macastre y el sábado diciendo que van a estar aquí otra vez o sea que que muchísimas gracias a todos pues de lujo y ya os comento si alguien quiere podemos organizar algo con lo que he dicho de un debate a lo mejor a tres o a cuatro a cinco los que podamos implantar de gente que sea a favor de la versión oficial y tal no ahora porque ahora vamos a hacer el caso de Marta del Castillo ¿vale? pero cuando volvamos a los directos por ejemplo de Macastre entremedio podemos meter un directo a lo mejor de un debate y tratamos Macastre y el Cácer en un debate con oficialistas no oficialistas y podemos hacer algo interesante así que todo lo que queráis proponerme todo lo que queráis decirme o lo vuelvo a repetir instagram arroba triunart todo en minúsculas me agregáis y me habláis por privado y ahí lo comentamos todos por lo demás muchísimas gracias por estar os agradezco enormemente que le deis a like a los vídeos para que se posicionen en YouTube ¿vale? os agradezco también si lo podéis compartir en las redes sociales y que os suscribáis al canal los que no estéis suscritos para que os lleguen los vídeos porque YouTube también hace un muestreo de los seguidores y cuando se suscribís le dais a la campanita darle a la campanita no se os olvide manda el vídeo y si lo ve más gente lo distribuye más por lo tanto os agradezco que os suscribáis y que le deis a la campanita ¿vale? para este motivo y luego ya os vuelvo a comentar todo aquel que pueda os quiera y quiera ayudar al canal con un aporte económico bueno pues podéis uniros ¿vale? le deis al botón de unirse y ahí tenéis un vídeo pequeñito en el que os explico cómo va y nada poco más muchísimas gracias buenas noches y hasta la semana que viene ¿algo más Jessica? no nada más que muchísimas gracias a todos y gracias por por estar esperando el jueves el próximo vídeo y nos veremos el sábado en el próximo directo espero no decepcionaros con la serie de Macastri espero que os guste a todos así